Muy buenas noches, la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hepatología les damos la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo obviamente su presencia, el día de hoy pues ya saben todos ustedes que vamos a hablar sobre una de las patologías muy importantes que es la de mieloma múltiple, me voy a permitir darle lectura al acta anterior, siendo las 19 horas del miércoles 22 de enero del 2020, nos reunimos los miembros de la mesa directiva en las instalaciones del Hotel Crown Plaza de la Ciudad de México para dar inicio a la sesión correspondiente del mes de enero con el siguiente orden, bienvenidas por su servidor. Lectura del acta anterior, en esta ocasión la dio el doctor Julio Edgar Selva Payares, que por cuestiones familiares no puede estar aquí. La coordinación de la sesión académica fue llevada a cabo por el doctor Carlos Martínez Murillo, quien es el coordinador académico de actividades académicas de la agrupación. Se presentó un caso clínico a cargo de la autora Rosa Cristina Ramírez Villegas, que es residente de primer año del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El comentario de análisis basado en evidencias clínicas del caso fue realizado por el doctor Daniel Alejandro García Viera, médico residente de segundo año del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El análisis del caso lo realizó la doctora Juliester Colunga Pedraza, quien es médico adscrito al Servicio de Pediatría del Hospital Universitario, también José Eleuterio González, y posteriormente el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel, médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México. Doctor Eduardo Liseaga presentó el tema Leucemia Linfoblástica Aguda del Sistema Nervioso Central. Y por último, la doctora Luis Victoria Flores Villegas, jefa del Servicio de Hematología Pediatría Pediátrica del 20 de noviembre del Issste, del Centro Médico 20 de noviembre del Issste, participó y expuso el tema de enfermedad mínima residual en leucemia linfoblástica aguda en pediatría y su manejo. Se tuvieron comentarios y participación de los asistentes y por vía de internet. Las asistentes a la sesión fueron socios 30, no socios 39, residentes 22. En esta ocasión tuvimos problemas técnicos, no se logró realizar adecuadamente la transmisión de la sesión en línea. El total de asistentes fue de 89 personas. Nada más, así como un anuncio rápido, quiero hacerles el comentario y la invitación para el segundo curso binacional AME-ASH, que es un curso de actualización que se ha hecho todos los años. En esta ocasión se abre a todos los hematólogos, dada la calidad académica que tiene, y se va a presentar, obviamente, lo mejor de ASH. Va a ser aquí en el Crown Plaza los días 14 y 15, o sea, la siguiente semana, que es viernes y sábado. Tenemos un horario aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días. Entonces, están cordialmente invitados, sin costo, para los que quieran estar con nosotros. Los socios, obviamente, no pagan nada. Los que no son socios, pues tendremos que cobrarles una parte, porque para algo debe servir el dinero que cobremos. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar un tema que se llama mieloma múltiple, que son retos para alcanzar la curación. Nos va a hacer favor el doctor Carlos Martínez Murillo de hacer la presentación de cada uno de los ponentes para llevar a cabo el desempeño de este programa. Nomás así, rapidito, quiero felicitar a todos los que están presentes en línea y que están pendientes de la sesión del día de hoy. Sobre todo ahorita quiero saludar a mis paisanos, chapanecos, tus lecos que están allá viendo. Muchas gracias. Entonces, doctor Carlos Martínez Murillo, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, efectivamente, muchas gracias por estar aquí, los que están aquí de manera presencial y sobre todo los que tenemos online. Nada más a manera de comentario. Bueno, efectivamente, tuvimos muchos problemas la sesión anterior para hacer la transmisión en línea y con base a eso, bueno, creemos que ahora no vamos a tener ese problema. Sin embargo, pues de ahora en adelante vamos a tratar de hacer Facebook Live, que de alguna manera es un soporte alterno que vamos a tener. Entonces, para quien quiera seguirnos en línea, que estamos siguiendo la plataforma de Vimeo, lo pueden hacer a través del sitio habitual que tenemos online, a través de la Agrupación Mexicana para la Seguridad de Metología y alternamente para los que quieran seguirlo a través de Facebook Live. Adicionalmente, también vamos a hacer la transmisión simultánea en línea. Y nuevamente, nada más para enfatizar, dos puntos relevantes antes de empezar con la sesión académica como asuntos generales. Nada más anunciar nuevamente lo que enfatizó, acaba de mencionar el doctor Óscar, nuestro presidente, el curso binacional que es 14 y 15 de febrero, es decir, estamos hablando prácticamente viernes y sábado, perdón, de la próxima semana. Tenemos recurso para los que son socios y residentes, es gratuito, para los no socios vamos a tener un costo de 580 pesos, incluye prácticamente, creo que es muy importante, toda la sesión académica, 14 y 15 y por supuesto su diploma de reconocimiento que tiene por el Consejo Mexicano de Hematología. El viernes prácticamente son puras sesiones de lo mejor de ASH, del Congreso recientemente pasado en 2019, más tenemos tres profesores que vienen de la Sociedad Americana de Hematología, uno de linfomas, uno de leucemias y otro hablando de temas de mostasia, más los profesores nacionales que van a hablar de lo mejor de ASH. Y el sábado vamos a hacer una revisión breve y rápida de los temas más relevantes de la hematología. Creo que es una excelente oportunidad de tener una actualización de los temas más relevantes de la hematología. Y por último, quiero mencionar que el Congreso de Hematología, que prácticamente lo tenemos los primeros días de abril, estamos hablando prácticamente dos meses, ya el programa lo encuentran en línea, entran a meac.org, pueden encontrarlo, ahí está en PDF, lo pueden revisar en línea o lo pueden descargar. Prácticamente el programa está un 98% terminado, seguramente habrá algunas modificaciones finales, pero la estructura no va a cambiar. Para que tengan una idea, sobre todo los que nos sigan, que era un compromiso que teníamos que le vamos a tener ya disponible en línea. Y por otro lado, ya como anuncio final, recuerden que el 15 de febrero es fecha límite para el envío de trabajos libres. Entonces, por favor, para que todo el mundo lo tenga presente esa fecha y envíen su trabajo libre a través de la página del AME, para que sea aceptado, ya sea prácticamente todos los que son presentación de casos, van a ir a trabajos orales, perdón, cartel, perdón. Y bueno, se va a valorar, vamos a tener tres sesiones simultáneas para los trabajos orales. Bueno, empezando con el programa académico, vamos a tener la presentación del tema de mieloma múltiple y en primer lugar, pues vamos a tener la presentación como cada sesión académica que tenemos, vamos a tener la presentación de un caso clínico, va a ser en simultáneo, es decir, me permito presentar en primer lugar a la doctora Atenas Villela Peña, médico residente de segundo año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que nos va a hacer el favor de presentar la presentación de un caso clínico relacionado con mieloma múltiple e inmediatamente después. Viene el comentario del caso clínico basado en evidencias clínicas, el comentario iba a ser a cargo del doctor Miguel Ricardo Ríos Rodelo, médico igualmente residente de segundo año de la UMA número 25 del IMSS Monterrey, Nuevo León. Así que le pediría en primer lugar a la doctora Atenas, por favor, tomar el micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Atenas Villela Peña, soy residente de segundo año de Hematología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Agradecemos al comité organizador por la invitación. En esta ocasión presentamos el caso clínico de un paciente con mieloma múltiple. Este caso se trata de una mujer de 55 años de edad, la cual es originaria y residente de la Ciudad de México, de escolaridad secundaria terminada, secretaria de religión católica y casada. Dentro de sus antecedentes de relevancia, en sus antecedentes personales no patológicos, tabaquismo positivo con un índice tabáquico de 4, consumo de cocaína durante dos años, hábitos que fueron suspendidos dos años previos al padecimiento actual. En los antecedentes personales no patológicos, niega crónico degenerativos, alergias, cirugías y transfusiones. Su padecimiento lo inicia en octubre del 2017 con dolor en pelvis, columna lumbar, lo cual ocasionaba limitación funcional importante. Esto fue seguido de dolor en miembros pélvicos y dolor óseo con poca respuesta a analgésicos. Finalmente, en enero del 2018 es referida a nuestro hospital por hallazgo de visitopenia en los estudios de laboratorio. A la exploración física destacaba palidez mucotegumentaria, fondo de ojos sin alteraciones, taquicárdica, extremidades inferiores con fuerza 4 de 5 en la escala de Daniels y reflejos osteotendinosos 1 de 4. En los auxiliares de diagnóstico observamos en el hemograma inicial una hemoglobina, perdón, una anemia normocítica normocrómica con hemoglobina de 5.1, leucocitos de 12.800 con neutrofilia de 6.700 y plaquetas de 98.000. En la química sanguínea una función renal conservada, calcio de 9.8, un aumento importante en las proteínas totales con 11.3 gramos decilitro, albúmina de 3.5 y globulinas de 7.8, lo cual hacía una relación albúmina-globulina invertida, una beta-2000 globulina en 9 gramos sobre litro. En las inmunoglobulinas séricas observamos aumento de la IgG con 8.160 gramos decilitro e inmunoparecia con disminución de IgA e IgM. En el frotis de sangre periférica observamos fenómeno de Rulox y se corrobora el aumento de la viscosidad sanguínea con 2.4 centipoides. Se realiza un aspirado de médula ósea con celularidad de 1, megacarocitos de 1 por campo, en el diferencial una infiltración por 45 por ciento de células plasmáticas. En la biopsia de hueso, una médula ósea hipercelular con infiltración por células plasmáticas en la tensión de hematoxirina y eosina y se realiza además una inmunohistoquímica en la biopsia de hueso, la cual se observa que estas células son positivas para marcador C de 138 con restricción de las cadenas kappa y aumento de las cadenas, perdón, restricción de las cadenas lambda con aumento de las cadenas kappa. En el cariotipo de médula ósea se reporta un cariotipo 46XX. Se realiza resonancia magnética por el dolor referido en columna, en el cual se corrobora una fractura del cuerpo vertebral de L5 como se observa en la imagen. Como parte de la valoración de la enfermedad ósea, se realiza un PET, en el cual se reporta hipermetabolismo difuso del esqueleto axial, como se observa en esta imagen, en la diáfisis distal del fémur, en toda la bóveda del cráneo y en los huesos ilíacos. Y también se reporta un aumento de la captación en el maxilar inferior. Se realiza inmunofijación y electroforesis y cadenas ligeras en suero y orina, observando un aumento en la fracción gamma con 5.5 gramos de silitro en la inmunofijación compatible con una gamma patia monoclonal IgG. En las cadenas kappa, aumento de la cadena kappa principalmente 926 nanogramos de silitro con una relación invertida, sin detectar un componente monoclonal en la orina. Con todo lo anterior, se concluye mieloma múltiple IgG kappa, Durizalmon 3A y SS3 y se inicia primera línea de quimioterapia con bortezomib, talidomida y dexametasona. Durante la valoración del primer ciclo, se observa una disminución importante de IgG a 2.280 gramos de silitro y como parte del protocolo en nuestro hospital, se realiza la valoración de la enfermedad al cuarto ciclo de la quimioterapia, en la cual se observa aún persistencia en la fracción gamma de proteínas con 2.2 gramos de silitro, si bien una reducción, pero aún detectable en 2.2 gramos de silitro. Un aspirado de médula ósea con 35% de células plasmáticas, la inmunofijación compatible con una gamapatía monoclonal IgG y en las cadenas ligeras, un aumento de las cadenas kappa con una relación invertida y con un componente no detectable en orina. Debido a ello, se inicia segunda línea de quimioterapia en el contexto de uso compasivo con daratumumab de exametasona, se administra una dosis semanal por dos meses, es decir, ocho dosis y de agosto a diciembre se administra el daratumumab y semanal por cinco meses y al quinto mes se realiza la valoración de la enfermedad. Esto debido a que la paciente tenía datos clínicos de progresión de la enfermedad, como anemia grado 3 de la OMS. En la electroforesis de proteína, se detecta un componente M de 1.6 gramos de silitro. En la inmunofijación, esto es compatible con una gamapatía monoclonal IgG y en las cadenas ligeras, un aumento de la cadena kappa, también con una relación alterada. Y en el aspirado de médula ósea, un aumento de las células plasmáticas con un 43% de células plasmáticas, de los cuales 60% eran plasmablastos. Se decide una tercera línea de tratamiento a base de carfilzomiblen, alidomida y dexametasona. Se administran cuatro ciclos de quimioterapia y en mayo se realiza la valoración de la enfermedad del cuarto ciclo. Esto también debido a que tenía datos clínicos de progresión de la enfermedad por anemia, en la electroforesis, se observa un aumento en la fracción gamma de proteínas con 2.8 gramos de silitro, en la inmunofijación compatible con una gamapatía monoclonal IgG kappa y también una alteración en la relación de las cadenas ligeras. El aspirado de médula ósea, un infiltrado por 26% de células plasmáticas. Se vuelve a realizar valoración de la enfermedad ósea con un PET, en el cual se reporta, comparado con el PET inicial, una respuesta parcial al tratamiento con disminución de la actividad, sin embargo aún persistente, en los mismos sitios de lesión inicial. Con lo anterior, se inicia una cuarta línea de tratamiento a base de pomalidomida, ciclofosomida y dexametasona. En el primer ciclo de quimioterapia presenta toxicidad hematológica grado 4 y neumonía que requirió de hospitalización, por lo que se retrasa un poco la quimioterapia y finalmente se administra durante cuatro ciclos, de julio a septiembre, presentando datos clínicos también de progresión de la enfermedad. Se vuelve a realizar una valoración de la enfermedad con electroforesis, en el cual se observa pues un notorio incremento en la fracción gamma de proteínas con un total de cuatro gramos de silitro. En el aspirado de médula ósea, una infiltración por 30% de células plasmáticas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder enviar una muestra para realizar un FISH en médula ósea, en la cual tal como se había sospechado por la evolución clínica, se corrobora que la paciente tiene el GEN TP53 en la muestra que nosotros enviamos. Con todo esto, finalmente el caso se presenta en sesión médica conjunta y se decide iniciar una quinta línea de tratamiento a base de melfalán, talidomida y de exametasona que ha recibido desde octubre hasta la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Ríos y de igual manera quiero agradecer la invitación que se hizo a nuestra unidad allá en Monterrey y decirles que es para mí un gran honor poder estar representando al servicio de hematología de la UMA 25 de Monterrey y pues que me honra que nos den la oportunidad de discutir este caso aquí con ustedes. Bueno, en primer lugar, si el tiempo nos lo permite, porque 15 minutos son a veces un poco, ¿qué es lo que vamos a hablar o qué vamos a discutir? Bueno, primeramente, como bien lo dice el tema que estamos abordando, ¿por qué es tan difícil curar el mieloma múltiple? ¿Por qué se nos está dificultando tanto encontrar herramientas terapéuticas adecuadas para combatir esta enfermedad? Podemos hablar un poco sobre las células plasmáticas y el estroma medular, que al final de cuentas son un binomio al que hay que mirar con mucha atención. La importancia que tiene la estadificación adecuada en este tipo de casos, en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a analizar entonces el caso clínico que nos presentó la doctora, hablar un poco sobre la biología de TP53 y al final abordar las opciones terapéuticas que tenemos actualmente y ver por qué nos estuvo fallando el enfoque que tuvimos en este caso. Porque ciertamente cuando se llegó el caso a la unidad y lo empezamos a discutir entre mis compañeros residentes, por lo menos a mí me contagió una impotencia muy importante, una frustración que yo supongo que en el servicio debieron de haber experimentado también ellos. Las líneas de tratamiento que se estuvieron usando, vaya, son las líneas que actualmente están descritas en todas las líneas de forma internacional, en todas las guías y muchos colegas del IMSS coincidirán conmigo en que para que tengamos acceso a daratumumab, pues no sé a quién le tenemos que rezar. Entonces, que ellos pudieran haberlo utilizado y el paciente hubiera tenido una respuesta mínima, yo creo que les ha de haber llegado una gran frustración. Hablar en retrospectiva siempre es muy fácil, ya ahora que sabemos el desenlace del caso y la alteración genética a la que nos enfrentamos, pues es muy fácil explicarnos un poco por qué tuvimos esa evolución tan tórpida con la paciente. Entonces, aquí es donde a lo mejor todos nos hemos hecho en algún momento una pregunta muy importante. ¿Qué es más maligno en el mieloma múltiple? La célula plasmática, enfocamos tanto el tratamiento hacia la célula plasmática que nos olvidamos que el microambiente medular está protegiendo a mi célula plasmática, muchas veces brindándole una resistencia innata a las líneas de tratamiento que tenemos actualmente. Yo creo que ninguno de aquí se atrevería a decir que el único partícipe de la enfermedad es la célula plasmática, todos entendemos que el microambiente juega un rol muy importante. No vamos a abordar o no vamos a explicar mucho toda esta imagen, puesto que nos consumiría toda la plática, sin embargo es muy importante ver todas las interacciones que tiene la célula plasmática con todo su estroma. Si me falló un poco el tamaño de la letra, alcanzarán a ver algunos, todas las interacciones que tiene y cuáles son los efectos que se logra tener con estas interacciones, muchas veces de ellos favoreciendo la supervivencia de la célula plasmática, en algunos de los casos incluso confiriéndole una resistencia a los agentes de quimioterapia. Y yo nada más quiero resaltar aquí dos elementos muy importantes, que son los circulitos en color morado, que son la interleucina 6 como una principal molécula de interacción entre la célula plasmática y todo su microambiente, y aquí este circulito nos alcanza a ver muy bien, pero son exosomas. Los exosomas son pues unas vesículas, unas partículas que adentro tienen contenido citoplasmático, entre ellos microRNA, son elementos muy importantes de los que si tenemos oportunidad vamos a hablar más adelante durante el transcurso de la plática. Entonces, muy importante en este tipo de pacientes es que tengamos la estadificación adecuada, puesto que eso desde ese momento nos va a decir qué espero con mi paciente, incluso actualmente va a dictar pautas para el tratamiento de los mismos. Se han tratado de encontrar la forma correcta de estadificar el mieloma múltiple y hemos ido cambiando poco a poco la manera en la que lo intentamos. De antaño utilizamos la clasificación de Salmonduri, en la que por medio de las características clínicas del paciente trataban de darnos una idea de cuál era la carga tumoral, muchas veces expresado en cuántos millones de células plasmáticas tengo si mi paciente ya está en falla renal. Después de eso se consideró que era más importante tal vez considerar la biología del mieloma múltiple y no tanto la carga tumoral del mismo. Es por eso que después llega el IS, en donde tiene parámetros como los niveles de beta 2 microglobulina y la albúmina, esto tratando de reflejar de una forma más fidedigna, por medio de la beta 2 microglobulina, la carga tumoral y por medio de la albúmina, el estado biológico de la enfermedad, viendo que al final de cuentas la albúmina es un reflejo de esta molécula que señalé con atención en la diapositiva anterior, que es la interleucina 6. Al final de cuentas los efectos de la interleucina 6 no son los que nos van a mermar la producción de albúmina por el hígado y nos dan un reflejo de la actividad biológica de mi mieloma. Después de eso nos dimos cuenta que aún así era insuficiente poder hablar del pronóstico del paciente solamente con clínica y estos marcadores biológicos y es cuando después al IS se le agrega los marcadores moleculares, teniendo la citogenética de riesgo como un factor predictor del pronóstico que iba a tener mi paciente. Y ahora sí ya podemos hablar de que la sobrevida de los pacientes que tienen, aparte de estos marcadores, una citogenética o un cariotipo de riesgo, pues vamos a esperar una evolución bastante tórpida y no tenemos una sobrevida muy amplia con este tipo de pacientes. En esta diapositiva nada más quiero mostrar un poco muchas de las herramientas terapéuticas que hemos tenido a lo largo de los años, resaltando que pues si bien hasta el 2000, yo les diría muchos todavía seguimos utilizando esto como primera línea, pero bueno, estamos enfocando el tratamiento en la célula plasmática. Tal vez en esta diapositiva alguien pueda decir que los inmunomoduladores tienen efecto directo sobre la angiogénesis a nivel del estroma y con eso impactamos un poquito sobre las interacciones que tiene la célula plasmática con su estroma. Sin embargo, el resto de las terapias están dirigidas a la maquinaria en la célula plasmática y dejamos de lado un poco las interacciones que tiene con el estroma. Repasando un poco lo que vimos en el caso, vemos que realmente las líneas terapéuticas a las cuales la paciente fue sometida, pues son bastante impactantes. Digo, bortezomib, talidexa, pues es la primera línea a nivel mundial. Fracaso y utilizo daratumumab de exametasona. No puedo con eso y cambio a CAR, flidexa, lenalidomida. Estamos utilizando lo de primer mundo. Aquí hablar sobre qué tenía mi paciente, como les digo, hablar en retrospectiva es muy sencillo. Las definiciones sobre esto van a variar mucho según la literatura que revisemos. Muchos van a decir que la paciente era refractaria a cuatro líneas y que por eso deberíamos de determinarla una paciente cuádruple refractaria. Sin embargo, lo que está mundialmente reconocido es que mi paciente está siendo refractario a un inhibidor del proteosoma y a un inmunomodulador nuevo, vaya, entonces eso convierte a mi paciente en un mieloma múltiple doblemente refractario, teniendo siempre en el panorama que es un mieloma de reciente diagnóstico. A esto le vamos a sumar que pues ya sabemos que después de aquí hicimos un FISH. Ojo, el cariotipo salió normal. Tuvieron que recurrir hasta el FISH para poder encontrar la alteración y después poder decir que mi paciente tenía una citogenética desfavorable. Eso convertía a mi paciente en un mieloma múltiple de alto riesgo y aquí también podemos ver que incluso los paneles de expertos pueden llegar a tener dificultades en decir qué voy a hacer con estos pacientes. Mi IS revisado me va a decir que este paciente va a tener una sobrevida libre de progresión a cinco años de 29 meses. Hay que irla preparando. Y mi sobrevida global es del 40%. El Grupo Internacional sobre el Trabajo en el Mieloma, a cuatro años me dice que la sobrevida libre de progresión va a ser del 12%, mientras que la sobrevida global va a ser apenas del 35%. ¿Qué podemos hacer con ella? Muy bien. Aquí de nuevo les voy a quedar un poquito mal con el tamaño y con la nitidez de la imagen, pero en esta tabla que podemos ver el impacto que llegan a tener las diferencias, afectaciones citogenéticas, vemos que la principal es P53. No sólo eso, actualmente debemos de considerar que una cosa es que nos digan que tengo de lesión de P53 y otra cosa es que tenga una mutación y que al mismo tiempo esto sea vialélica. Algunos estudios ya no me están diciendo que puedo tener una de lesión del P53 y que si mi otro P53 está completamente funcional, el efecto adverso puede ser contrarrestado por vortezomib. Sin embargo, si tuviera una de lesión o una mutación vialélica en P53, pues yo le puedo hacer, como en este caso, todo lo que quiera el paciente y nunca voy a obtener una respuesta. ¿Por qué es tan importante el P53? Sin ahondar mucho en la biología de todo esto, hay que recordar que todos los medicamentos, todos los fármacos o todas las estrategias que vamos a utilizar contra cualquier neoplasia, al final de cuentas van a buscar un daño en el DNA que va a ser reconocido como irreparable para que mi célula pueda entrar en un mecanismo de apoptosis. Aquí es donde P53, cuando normalmente está funcionando, actuaría mediante estas moléculas que comentamos en los oxosomas, que son los microRNA, actualmente los más importantes son los de la familia 34, donde entran I, B y C. Si yo activo P53 por los fármacos que he estado utilizando, la regulación a la alta de los microRNA va a tener una acción directa sobre todas estas moléculas, muchas de ellas del ciclo celular. Hay que recordar que los microRNA, al ser nada más partículas pequeñas de RNA, no son codificantes de proteínas, su función va a ser sobreexpresar o suprimir otros exones con función específica. Es por eso que cuando yo tengo la elevación de estos microRNA y actúan en el núcleo, pues la regulación de estas moléculas van a ser a la baja y como efecto concreto voy a tener que mi célula plasmática va a tener una sensibilidad al bortezomip. Yo quiero pensar que el FISH de la paciente era algo muy parecido a esto, si los de atrás no alcanzan a ver, pues no se preocupen, es una lesión, pues no hay nada. Entonces al estar esto afectado, ya no tengo esta expresión. Lo que va a predominar son los microRNA de la familia 125 y estos al estar sobreexpresados se comportan como un oncomir. La expresión de estos oncomir ya está muy reconocida como un papel importante en otras neoplasias hematológicas. ¿A qué va a conducirme esto? Pues simplemente voy a tener una resistencia, en este caso los antracíclicos, pero no les extraña que posteriormente nos empiecen a reportar que este es el mecanismo por el cual vamos a empezar a tener las fallas a los nuevos agentes en los pacientes que tienen de lesión del TP53. Solamente para poner de nuevo en el papel la importancia que tiene la acción concreta de P53, vemos que cuando está bloqueado y la familia de MIR34 está alterada, todas las moléculas que realmente mantienen el ciclo celular en orden se me alteran y al final de cuentas el resultado neto va a ser un incremento en la proliferación y sobrevida de mi célula neoplásica con una apoptosis reducida y eso pues me va a llevar a una resistencia a nuestros quimioterapéuticos. Como les comentaba en la segunda diapositiva, estas interacciones incluso son desencadenadas por todas las células que tenemos en el ambiente medular y van a tener también implicaciones importantes cuando P53 está afectado. Entonces, ¿qué nos quedaba? ¿Qué podíamos hacer con esta paciente? ¿O qué pudimos haber hecho si hubiéramos tenido desde el principio la estadificación adecuada, si hubiéramos tenido acceso al FISH desde el principio, si hubiéramos visto la lesión del P53 y nos hubiéramos dado cuenta que mi paciente estaba o debimos de haberla catalogado como una paciente de alto riesgo? Muy bien, hay diferentes opciones. Venetoclax, en ese tipo de pacientes tiene una respuesta, tasas de respuesta hasta el 21% con respuestas completas del 7% y muy buenas respuestas completas del 15%. Claro está que Venetoclax tiene muchísimo más eficacia cuando tenemos traslocación 11-14, pero en ese tipo de casos también pueden ser eficientes. Bueno, Senilexor que está todavía en ensayos clínicos ha tenido una tasa de respuestas del 21% con respuestas completas de 0 y muy buenas respuestas parciales del 6%. Antes de que iniciáramos esta conferencia, teniendo una charla con el panel de expertos que va a hablar después de mí, coincidimos en que la respuesta a este caso podría ser el uso de CAR-T cells con la paciente. El uso de los próximos agentes como el uso de anticuerpos monoclonales tendría mucho nicho desde el punto de vista de que todos estos agentes aquí tienen aparte una acción secundaria en el microambiente medular, van a bloquear mucho las interacciones que tenga la célula plasmática con su microambiente y puede afectar directamente en el impacto en la sobrevida de la célula plasmática. Ha habido muchas interacciones, he utilizado muchas combinaciones diferentes que si bien muchos estudios han reportado eficacia, las combinaciones adecuadas entre ellos pues aún no se han definido. Tal vez la única combinación que esté descrita como tal que podría tener una acción directa en un paciente con un acariotipo complejo y de lesión de TP53 sería el uso de Ixazomib con ledalidomida y dexametasona. Están describiendo una tasa de respuesta de hasta el 74 al 83% con respuestas completas del 15 y con una muy buena respuesta parcial del 53%. Con esta paciente tal vez a lo más a lo que íbamos a aspirar era a una muy buena respuesta parcial cosa que lamentablemente durante el curso de su enfermedad no consiguió porque la siguiente estrategia ahorita la vamos a discutir. Este ensayo realmente con muchos de los agentes nuevos es muy difícil comparar eficacia puesto que se está comparando la combinación ya conocida por ejemplo en este caso lenalidomida y dexametasona más placebo contra lenalidomida y dexametasona e Ixazomib pues claro que de no darle nada a darle Ixazomib pues a lo mejor iba a recibir más beneficio con el Ixazomib al final de cuentas el hallazgo en este estudio fue que los pacientes mostraron mejor respuesta los que estaban en el grupo de la citogenética de alto riesgo es por eso que actualmente se está describiendo que entonces el régimen con Ixazomib podría haber sido o podría ser eficaz en este tipo de paciente y bueno indudablemente lo que íbamos a buscar con ella era llevarla a un trasplante aquí la pregunta del millón era qué tipo y en qué momento vimos que pues ni siquiera alcanzamos la muy buena respuesta parcial entonces la incógnita es si lo hubiéramos logrado qué teníamos que plantearle a la paciente el autólogo iba a ser una opción muy compleja ¿por qué? porque vemos que el trasplante autólogo más vortezomib y siempre y cuando esté asociado con vortezomib antes y después tendría una sobrevida global a 96 meses de máximo 36% la única forma de que pudiéramos prolongar un poquito las esperanzas de esta paciente era si hubiéramos alcanzado un trasplante en tándem iniciando con un autólogo seguido con un alogénico para tratar de alcanzar una sobrevida global a 96 meses del 49% si esta paciente después del trasplante hubiera tenido la mala fortuna de haber recaído nos hubiéramos encontrado que su única esperanza dentro de un trasplante telogénico tendría una sobrevida global y una sobrevida libre de progresión máximo de 28% y 30% respectivamente en el centro allá en la UMAE tuvimos la experiencia con dos pacientes este tipo el régimen que se logró utilizar fue daratumumab se alcanzó la muy buena respuesta parcial y se logró meter a un trasplante de médula ósea en el primer momento en el que hubo la respuesta fue méterlo porque si nos tardamos dos semanas más no la vamos a alcanzar muy bien pues bueno a sabiendas que vamos a continuar más adelante con el tema solamente hacer un poquito de énfasis septiembre es el mes del mieloma múltiple sin embargo marzo es el mes de la lucha contra el mieloma múltiple el mieloma múltiple es una enfermedad que para nosotros los hematólogos pienso que es pues demasiado difícil porque nunca le hablamos de curación al paciente y la cantidad de recursos que utilizamos en los pacientes son demasiados yo creo que podemos disminuir mucho lo que tenemos de recursos en nuestras manos y no vamos a alcanzar a obtenerle unas muy buenas respuestas al paciente y cuando logramos prolongar su sobrevida no siempre tenemos la calidad de vida que quisiéramos tener en nuestros pacientes bueno no me queda más que agradecer su atención esta noche vengo representando a una parte de mi cuerpo del servicio de hematología de la UMAE 25 no estamos todos aquí es muy difícil que todos se quiten de sus actividades un ratito estamos trabajando duros yo apenas soy la segunda generación de residencia en mi unidad pero bueno agradecemos que volteen a vernos y que nos inviten a este tipo de eventos y si no hay ninguna duda algún comentario que quieran hacer muy bien muchas gracias muchas gracias por la presentación del caso y el comentario creo que es un buen caso que va a permitir el debate al final y bueno pues propiamente vamos a empezar con la presentación de nuestra sesión académica al cual le voy a ceder la coordinación y que nos va a hacer favor de hacer la presentación de nuestros ponentes de propiamente hablando de la inmunobiología del mieloma que es muy interesante compleja por supuesto y posteriormente hablar de las opciones terapéuticas entonces le voy a ceder el micrófono al doctor Ignacio Gregorio él es médico adscrito al servicio de hematología del hospital general regional número uno actualmente conocido coloquialmente como Mancera actualmente llamado Magregor además de ser médico adscrito bueno pues él es el jefe del servicio que coordina tal vez uno de los grupos más grandes de hematología a nivel como país así que pues nos puede hablar de mucha de la experiencia que pueden tener el manejo de estos pacientes además además pues el doctor Ignacio Gregorio por muchos años estuvo asignado al servicio de hematología del hospital de oncología donde pues de alguna manera habla de todo lo expertise que tiene y de las publicaciones que ha tenido en este entorno así que pues muchas gracias al doctor Ignacio Gregorio y le cedo la palabra y además él va a dar una breve introducción acerca del tema por favor Ignacio muy buenas noches bueno pues ya me han presentado y pues en efecto hoy estamos trabajando en el hospital Carlos Magrero Sánchez Navarro y algunos de los comentarios que escuché cuando se anunció la sesión o el tema de esta sesión el mes pasado es que decían otra vez mieloma y bueno pues sí otra vez mieloma lo que pasa que en el mieloma pues sí hay muchas cosas que se han ido que han ido surgiendo y que nos han hecho ver esta enfermedad de una manera diferente y por otro lado pues también es la frecuencia y el impacto que tiene esta enfermedad en la población como ya se ha visto en el caso previo pues es una enfermedad que hoy día sigue siendo incurable es de un curso muy insidioso diferente para cada uno y pues bueno tiene ciertas características que dentro del diagnóstico lo que se ha ido encontrando y sumando a lo que es el diagnóstico del mieloma múltiple pues es básicamente aparte de que la clínica no ha pasado de moda ni de vigencia parte de los diagnósticos se hacen muy tardíamente precisamente porque los médicos de primer contacto no tienen la expertiz o el entrenamiento en el diagnóstico del mieloma múltiple el escrutinio o el screening que debería hacerse en las unidades de primer nivel es algo muy sencillo y la otra parte es que hoy deberíamos estar haciendo diagnósticos más tempranos con una carga tumoral mucho menor y en esos casos difíciles en los que no tenemos no puede estar tan avanzada la enfermedad pues también hoy día contamos con la identificación de las cadenas libres en suero que nos hace sospechar o hacer un diagnóstico más temprano y también contamos ya con otra tecnología que también nos va a ayudar a poder estadificar hoy día dentro de las guías lo que es la actividad de la enfermedad la estadificación e incluso la respuesta como son como es el PET-CT y hoy una parte importante que parecía muy lejana pero que ha ido avanzando bastante es el inmunofenotipo en estos pacientes con la citometría de flujo que hoy ya debe ser una citometría de flujo de siguiente generación con un citómetro de ocho canales con dos tubos con un panel por Euroflow sobre todo para tipificar las células plasmáticas atípicas dentro de la médula ósea pero también en sangre periférica podemos identificarlas ya con esta tecnología y lo otro que cada día se hace más necesario para poder establecer el riesgo de los pacientes es podernos además de no ha perdido vigencia el cariotipo convencional por bandeo y la revisión de las metafases pero el FISH está cobrando mayor importancia sobre todo para poder establecer el pronóstico de estos pacientes y si bien el CRAP es una herramienta importante tener un paciente con un CRAP desafortunadamente ya estar en estadios avanzados con una enfermedad muy difícil un FIT muy malo y con pocas oportunidades de tratamiento el área o el hospital en el que estoy tenemos una afluencia alrededor de 750 mil habitantes adscritos a toda esa zona y por lo tanto deberíamos tener alrededor de unos 200 unos de 100 a 200 pacientes por año están llegando alrededor de 40 a 50 pacientes esto quiere decir que estamos haciendo un subdiagnóstico de esta enfermedad y por eso las condiciones en las que llegan los pacientes y la otra cosa es que los pacientes no están llegando en las edades convencionales y también tenemos pacientes todavía mucho más jóvenes el que un paciente llegue así con un plasmositoma con un pico monoclonal tan alto con una inmunofijación con el amiloide bien establecido una médula ósea con 80 90 por ciento de plasmáticas pues digo ya está gritando soy un mieloma y el problema pues es el pronóstico que va a tener vean este paciente que tuvo mala suerte 36 años llega hoy al hospital viene de Mérida de negocios tiene la mala fortuna de subirse a un transporte público y pues y la mala suerte de que ese transporte público pasara por un bache y hace una fractura digo mala fortuna porque en la ciudad de México no hay baches es la ciudad de la esperanza entonces aquí tenemos un ejemplo claro de las condiciones en las que llega este paciente y lo difícil que es hacer haber no haber hecho un diagnóstico más temprano y bueno a una edad mucho más temprana y el pronóstico pues también está ensombrecido hoy día en unos momentos más nos van a hablar de la del tratamiento donde si bien es una enfermedad incurable lo que buscamos hoy día como objetivo más importante es prolongar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global algo importante hoy a considerar es que tenemos que maximizar la mayor reducción del tumor es decir tratar de que la enfermedad la medición de esa enfermedad residual mínima sea negativa y entonces tenemos que escoger el esquema que logre la mejor respuesta desafortunadamente no estamos en el centro donde estuvo el paciente previo donde tienen todas las terapias actuales y este si estoy siendo un poco sarcástico porque ahorita vamos a ver lo que hay en nuestras instituciones esto es lo que marca la enfermedad residual mínima y el grado de identificación que tenemos hoy día si bien la citometría de flujo y la secuenciación de siguiente generación son las cosas más importantes a realizar para poder establecer una enfermedad residual mínima y esta con el propósito de que también nos va a dar un factor pronóstico positivo para mejorar esta la respuesta de esta enfermedad como podemos ver aquí en este metanálisis los mejores tratamientos que logran una mejor respuesta en estos pacientes serían los esquemas donde tienen la combinación de daratumumab nosotros tenemos en nuestras instituciones esquemas que bueno pues estamos con melfalán talidomida dexametasona pero y contamos con bortezomita talidomida prednisona o dexametasona pero no en primera línea sino en segunda línea estas son las respuestas en primera línea obviamente como ven ustedes pues sería ideal que a todos los pacientes pudiéramos ofrecerles como primera línea daratumumab donde las respuestas son impresionantes y los resultados son muy buenos sin embargo en nuestra institución que es el IMSS por eso digo no sé de dónde sacaron todos esos medicamentos porque no es tan fácil de primera línea tenemos melfalán prednisona talidomida dexametasona y bortezomid que sería una terapia que nos ayudaría a tener mayores tasas de respuesta pues estaba en tercera línea hoy día está en segunda línea tristemente como ven ustedes pues tenemos un retraso más o menos como del 2016 si pudiéramos tener bortezomita talidomida dexa como primera línea y esta nos daría una mucho mejor respuesta y tener mayor profundidad en eliminar esta enfermedad sin embargo pues lo que podemos hacer con los esquemas de primera línea que tenemos pues es muy poco el otro aspecto que debemos considerar en nuestras instituciones siendo que hoy se ha llevado a denominar en el mundo real del mieloma múltiple y de las otras enfermedades pues es que tenemos que ver si los pacientes son elegibles o no a trasplante si nosotros lo diéramos este es un ensayo clínico donde comparan btd contra bcd y aquí bueno tenemos talidomida y esta es la ciclofosfamida y ambos esquemas tienen una alta tasa de respuesta como pueden ver ustedes las respuestas completas son del 13% contra el 9% pero ya la respuesta sumando todas las respuestas globales nos dan alrededor del 80% y casi 70% con bcd la diferencia de los dos esquemas pues es la toxicidad si nosotros logramos meter a estos pacientes a un trasplante con una respuesta muy buena pues nos vamos a tener una sobrevida libre de progreso y una sobrevida global mucho mejor en estos pacientes y si hacemos un trasplante temprano esto lo vamos a mejorar sin embargo el trasplante también parece todavía tener muchas limitaciones en muchas instituciones y siendo que el trasplante autólogo pues desde mi punto de vista y de muchos más se puede hacer en cualquier hospital y vean ustedes cómo la sobrevida se logra cuando nosotros además de eso agregamos el mantenimiento esta gráfica que seguramente nos va a presentar parte de este tratamiento la doctora Alin porque por ahí ya se la vi vean ustedes si nosotros tuviésemos lenidomida que por ahí decían que teníamos el esquema de primera línea que es bortezomita lidomida de exametasona pues el esquema de primera línea a nivel mundial pues es lenidomida sin embargo bueno pues nosotros tenemos talidomida y no tenemos las respuestas que aquí se muestran como ven ustedes en estos pacientes se les dio la inducción después se les consolidó y después se les dio se les transplantó y después se consolidó y logran alrededor del 50% de remisiones completas con casi el 80% de una buena respuesta y esto habla de un buen pronóstico y por si fuera poco la enfermedad residual mínima como ven negativa se fue incrementando en cada una de estas etapas y tenemos alrededor de casi el 50% de estos pacientes con enfermedad residual mínima negativa lo que nos hablaría de un buen pronóstico en el futuro finalmente pues bueno se requiere de tener un esquema de primera línea que siendo muy ambiciosos por las por todo lo que tenemos en nuestras instituciones en el IMSS en la primera línea pudiera ser bortezomita lidomida de exametasona sin embargo no está autorizado y por catálogo 2 y por autorizaciones no nos permiten utilizar bortezomil de primera línea aquellos que lo usan pues deben hacer un trasplante autólogo y de preferencia un doble trasplante de la manera más temprana para poder ofrecer una sobrevida mejor a estos pacientes y pues seguiremos luchando por este esquema como primera línea y después el mantenimiento ya sea con talidomida o lenidomida y esto no es más que un esbozo de todo lo que se ha generado dentro del mieloma múltiple ahorita pues nos van a hablar mucho más de todos esos cambios y de por qué la importancia del mieloma múltiple y todas las vías de esa patogénesis del mieloma y sobre todo en lo que es la inmunoterapia y para eso vamos a tener con nosotros al doctor Adrián Alejandro Ceballos López que bueno él creo que también viene de Monterrey como formación pero actualmente es de Mérida es una persona muy entusiasma y muy entusiasta y con mucho empuje démosle la palabra al doctor Adrián Alejandro Ceballos Buenas noches muchísimas gracias a la agrupación al comité para invitarme estaba recordando la última vez que estuve en esta sala como residente también presentando alguna sesión anual ya hace más años de los que me gustaría pensar ya sé que no lo parezco pero créanme que ya empiezan a pesar entonces cuando me aquí están la parte de mis conflictos de interés pero cuando me pidieron que de este tema de lo primero que pensé es en esto normalmente la plática así maravillosa que dan siempre de inmunología del mieloma múltiple y ya la vi como dos o tres ocasiones y cada vez que la escucho me encanta es el doctor Vela con una bellísima plática de toda la inmunología entonces ¿cómo hacer para que no se me vayan a dormir? recuerden que estamos hablando de una sesión que dice mieloma múltiple retos para alcanzar la curación entonces me gustaría tocar temas un poquito diferentes a lo que el doctor habla en su muy preciosa plática combinando la parte genética con la parte inmunológica en la oncogénesis de lo que es el mieloma múltiple y vamos a hablar de este niño este niño que le gustaba mucho el fútbol que tenía diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento y que un visor del Barcelona lo alcanzó a ver y se lo llevó para pagarle su tratamiento y este muchacho floreció en un microambiente aquí podemos decir una célula dendrítica o un linfocito B inmunosuprimido y se está convertido en el mejor futbolista del mundo ya lleva 34 creo que 35 ya se quedó un poquito atrasado esto pero cuando no está en el mismo microambiente no es el mismo entonces aunque es la misma célula yo soy del Madrid es la misma célula maligna no es el mismo jugador o la misma célula en un ambiente diferente entonces como estuvieron mencionando previamente lo que es el microambiente es una parte sumamente importante del desarrollo del mieloma múltiple y durante la evolución del mieloma múltiple tenemos de célula plasmática a gamapatía monoclonal a célula mielometosa o lo que también sería la parte de smoldering que tendríamos por aquí o mieloma quiacente como quieran llamarle o larvado y finalmente la enfermedad extramedular que normalmente es la más agresiva y hay varios cambios que van ocurriendo durante estas fases y estos cambios son permitidos o son aceptados por un microambiente permisivo todos estos cambios son debido a que hay células que deberían hacer cierto trabajo dendríticas macrófagos natural killers citotóxicas T reguladoras T gelper 17 que no lo están haciendo y que vamos a desglosar poco a poco como cada una de esas células que deberían hacer cierto trabajo como las células de mieloma las convierten o las utilizan para poder proliferar entonces ¿qué causa progresión de mieloma a smoldering? si tenemos esta población siempre tenemos esa parte de que sabemos que 1% anual ¿por qué vamos a tratar una gamapatía monoclonal si sólo 1% de ellos se van a convertir? entonces hay que estudiar bien quién de ellos se va a convertir quién de ellos va a avanzar tenemos cambios genéticos y epigenómicos algunas características que nos van a poder predecir esta evolución lo que es el medio ambiente lo que es el microambiente del tumor y vamos a hablar también un poquito de lo que es este microambiente en su progresión a M-GUS y los biomarcadores que podrían ayudarnos a predecir quiénes de nuestros pacientes con gamapatía monoclonal pueden evolucionar a mieloma múltiple entonces ¿por qué es importante esto de la precisión preventiva y la detección importante? nosotros tenemos que hay cambios en prácticamente todas las neoplasias en donde hay cambios que nos están avisando que vienen las neoplasias en colon en cervix en mama ¿qué se hacen en estas neoplasias? ¿esperamos a que tengamos un cáncer de mama diseminado para tratarlos? ¿o desde que están en etapas tempranas con mamografías los estamos quitando inmediatamente? ¿qué hacemos con cáncer cervicuterino? ¿esperamos a que esté ya la displasia completamente o ya está una displasia del dogrado? es cuando ya tratamos ¿no? no esperamos a que esté el cáncer como tal para tratar ¿qué hacemos en hematología? en hematología tenemos unos estados precursores en donde le digo al paciente tienes una gamapatía monoclonal que te voy a viglar y cuando tengas una fractura o cuando estás anémico o cuando tu carga tumoral esté elevada te voy a dar tratamiento también tenemos otras enfermedades clonales precursoras como son la linfocitosis monoclonal o lo que es la hematopoiesis clonal de potencial y determinado este chip recuerden esta parte del chip que ya tiene mucho peso recientemente en donde empieza a partir de los 50 años hasta 10% de los pacientes con 50 años de los que están acá si se hacen una secuenciación masiva es probable que encuentren chip en su sangre esto pasa con la edad y son los precursores de lo que es una leucemia aguda mieloblástica o un síndrome mielodisplásico y la otra cosa que se ha visto que el chip tiene la capacidad de favorecer lo que es enfermedad cardiovascular coronaria entonces ¿por qué los pacientes con síndrome mielodisplásico se infartan más? porque estas células tienen una predisposición por la placa de ateroma cardíaca entonces cuando estamos viendo esta evolución clonal de gamopatía monoclonal o smoldering hacia meloma vemos que hay dos grandes grupos de meloma los hiperdiploides y los no hiperdiploides y que tienen diferente forma de evolucionar hacia un mieloma múltiple pero si se dan cuenta hay partes en común N-RAS K-RAS MIG principalmente y cuando se hace un análisis genético de los que progresaron contra los que no progresaron vemos que hay un resumen de que K-RAS y N-RAS juegan un papel muy importante así como MIG que son un factor de progresión a mieloma en pacientes con gamopatías monoclonales o con mielomas larvados como vemos en estas gráficas como también la vía de M-A-P-K también involucra que vamos a progresar más rápidamente a mieloma en estos pacientes lo otro el microambiente lo que son el resto de nuestras células en esta gráfica en esta citometría de flujo se puede decir este histograma vemos que las células sanas se agregan juntamente estas naranjas son las células sanas como están prácticamente todas las células plasmáticas juntas pero por ejemplo las células de mieloma vemos como están dispersadas son células diferentes las células de smoldering son células diferentes entonces desde allá estamos viendo que ya son células completamente diferentes entre ellas a una célula normal y también el microambiente de estas células están cambiando empezamos a ver más aumento de células plasmáticas dendríticas que ahora vamos a hablar un poquito más de ellas así como la presencia de cambios en los monocitos mutaciones en los monocitos que van a permitir o van a permitir van a afectar lo que es la presentación del antígeno en los monocitos de su actividad de células representadas de antígenos por lo tanto una disminución en la inmunidad entonces si podemos resumir o tratar vamos a tratar de desglosar todo lo que pasa en la célula en la inmunología en el microambiente del mieloma múltiple tenemos que hay un aumento de las respuestas inmunes promotoras de mieloma y una supresión de las respuestas inmunes protectoras de mieloma en donde están involucradas las células plasmositoides dendríticas las células supresoras derivadas del estirpe mieloide T-Helper 17 y T-Helper 22 siempre cuando veo esto siempre recuerdo que cuando salí de hematología lo primero que hice fue entrar a la universidad nuevamente a dar clases de inmunología ¿por qué? porque la inmunología es básica actualmente para nosotros cuando yo estudié inmunología había T-Helper 1 y T-Helper 2 ahorita vamos a ver cuántos T-Helpers ya hay y vamos a ver la supresión de estas células del mieloma las células B que son una parte muy importante en la patogénesis de muchas complicaciones de mieloma células NK NKT reguladoras T-Helper 17 T-Helper 9 T-Helper H en donde vamos a platicar de estas células plasmositoides dendríticas en donde la presencia de estas células aumenta importantemente en la presencia de mieloma múltiple que esta presencia de estas células plasmositoides dendríticas está muy relacionada a resistencia a bortezomib y que favorecen el crecimiento de mayor número de células de mieloma el utilizar anticuerpos o medicamentos contra esas células plasmáticas dendríticas ha demostrado que disminuye la proliferación de células de mieloma también esas células de estirpe mieloide supresoras en la misma forma favorecen el crecimiento de mieloma múltiple y también están mayormente presentes o en mayor cantidad cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple y tenemos este T-Helper 17 que secreta la interleucina 17A que favorece el aumento del crecimiento en mieloma múltiple y también estas células están aumentadas en pacientes con mieloma múltiple todo lo que hace T-Helper 17 con la secreción de interleucina 17A si le inhibimos con un anticuerpo monoclonal específico contra esto también podemos mejorar la sobrevida de los pacientes con mieloma hay medicamentos que están viendo esto y sobre todo cuando la función inmune está intacta las citoquinas de T-Helper 17 como comentaba previamente en su revisión del doctor la interleucina 6 es muy importante 17, 21, 22 todos ellos inhiben la respuesta de nuestro T-Helper 1 contra mieloma inhiben la secreción de interferón por lo tanto disminuyen la actividad inmune contra mieloma y favorecen el crecimiento de mieloma y destrucción ósea por lo tanto como la industria siempre está buscando formas de ayudarnos en el tratamiento y beneficiarse al ayudarnos en el tratamiento tenemos una gran cantidad de investigación buscando inhibir estas interleucinas y no sólo para mieloma sino para muchas otras neoplasias en la parte de los células de la la contraparte de cómo bajan nuestras defensas y cómo el inhibir estas células favorece la presencia de mieloma está muy claro el defecto de células B lo comentaron previamente cómo la presencia de una IgG tan elevada hace que la IgA y la IgM del paciente no esté presente que no es una paraparecia y cómo al dar tratamiento con los agentes antimilomatosos podemos ver cómo baja esta cantidad y cómo se recupera la inmunoproducción de anticuerpos y vemos que en este estudio del doctor Munshi posterior al trasplante en los pacientes que normalizaron su IgM tenían mejor sobrevida como un marcador extra de que estamos recuperando la inmunidad también recordemos que así como hay muchos T-Helpers también hay muchas células B B1 B1A B1B B2 B reguladoras todas estas células también están alteradas por la presencia de mieloma múltiple sus subtipos sobre todo el B2 que aumenta y que es muy claro en la parte de tratamiento como la presencia de este aumento de células es que está respondiendo el paciente al tratamiento así como la secreción de interferón gamma con presencia de estas células B también la destrucción o la destrucción de la actividad o la inmunosupresión de las células T es muy clara en la presencia de mieloma como su inmunidad ausente favorece lo que es la progresión de la enfermedad y sobre todo en los subtipos de T-Helper que les comentaba T-Helper 1 T-Helper 2 T-Helper 9 T-Helper 17 T-Reguladores lo que es el afectar T-Helper 1 es muy importante en el crecimiento de mieloma sobre todo esta vía se afecta donde viene esta parte del PD-1 y PD-1 ligando que está muy de moda en donde yo siempre trato de explicar esto de PD-1 y PD-L1 de la siguiente manera sabemos que una célula tumoral expresa sus antígenos HLA tumorales la célula NK la natural killer o citotóxica deben de destruirlo y para destruirlo debe de presentarle el antígeno mayor de histocompalidad tipo 1 a su TCR además de hacer eso debe haber una señal activadora para eso normalmente alrededor de B7 pero lo que hace la célula principalmente también tiene una señal inhibidora entonces yo siempre comento que esta señal es como una mordida de la célula ya sabemos que el cáncer es la corrupción y le están dando la mordida para que no la elimine déjame ir soy el ladrón te agarré en infraganti pero con esta mordida que te estoy dando ya no me eliminas eso es lo que hace una de las de todo lo que hace las células tumorales y sabemos que el PD-1 está aumentado en las células efectoras o sea las células que deberían estar eliminando al mieloma y su PD-1 ligando está elevado en las células de mieloma las células plasmáticas dendríticas y las células de estirpe mieloide supresoras entonces es la combinación perfecta entre policías corruptos y células corruptas ya vemos que la presencia o el aumento de PD-1 ligando en las células con mielomas favorece su evolución entre pacientes que presentan mayor expresión contra los que no presentan tanta expresión y hay estudios que han demostrado que bloquear estas células efectoras por medio de estos nuevos anticuerpos dirigidos a esa unión pueden ayudar a disminuir la progresión de mieloma hay muchos estudios clínicos buscando explorando la combinación de estos medicamentos así como la presencia de los inmunomoduladores como la enalidomida que reduce la expresión tanto de PD-1 como de PD-1 ligando en las células que nos interesa y ahora vamos a regresar un ratito a chip este estudio del grupo de Dana-Farber descongelaron 630 muestras que tenían de pacientes previo a la movilización de células plasmáticas y le hicieron secuenciación masiva en un panel y encontraron prácticamente la mitad de ellos tenían chip entre las mutaciones que más encontraron en pacientes con mieloma múltiple estaba DMT3A y TET2 entonces toda esta parte de la regulación inmune también está afectada con la presencia de células clonales mieloides que también están afectando el microambiente en los pacientes con mieloma múltiple y que la presencia de chip es peor para el paciente disminuye su sobrevida pero que se puede mejorar con la parte de los inmunomodeladores lo hemos visto como la naledomida en los pacientes con síndromes mieloespásicos de bajo riesgo mejora su sobrevida su tratamiento o en lesión del 5Q que los pacientes que presentan T2 tienen una sobrevida peor pero mejoran con la presencia de inmunomoduladores y aquí es donde podemos unir esta parte de genética con inmunología en los pacientes con mieloma en este caso muy bonito del doctor Munchi en donde al diagnóstico el paciente con mieloma múltiple tenía 5200 mutaciones en la recaída en la recaída ya tenía 12800 mutaciones entonces toda la parte de las células inmunes contribuyen a esta inestabilidad genómica que estamos viendo en los pacientes con mieloma múltiple y esto es lo que explica esta dificultad para curar como vamos por ejemplo aquí está Carras de acuerdo vamos a utilizar desarrollamos un medicamento contra Carras y vamos a atacar este puntito ustedes creen que con ese medicamento únicamente vamos a poder controlar un paciente con mieloma múltiple en la primera recaída entonces esto de mieloma no es así no es para ofender a la pobre leucea mieloide crónica pero no es tan sencillo como una molécula que le pegue a un punto específico que es la génesis de la enfermedad aquí tenemos muchísimos blancos que tenemos que afectar para poder intentar curar la enfermedad y si lo intentamos de manera más temprana con un sistema inmune menos corrupto es posible que podamos en algún momento alcanzar esa curación lo que sí cuando ya tenemos muchos problemas es como aplotamos un turnillo y soltamos otro porque al empezar a utilizar tres, cuatro, cinco medicamentos en combinación normalmente las toxicidades se aumentan significativamente en esos pacientes entonces para concluir podemos decir que el microambiente inmune es crítico para la progresión de meloma la inmunoterapia puede normalizar y prevenir esta progresión de la enfermedad terapias celulares macrófagos NK no sólo las carticels o las T y regulación del estroma y de los compartimientos tumorales muchas gracias muy bien pues nuestro siguiente ponente es una destacada hematóloga que no sé que ha cortado el cordón umbilical de su centro de formación estuvo nueve años fuera de ahí regresó a él pero por lo que veo me dice ella siempre cuenta que se enamoró de la célula plasmática del mieloma en siglo XXI y afortunadamente hoy sigue trabajando en eso es tan entusiasta en esto y le gusta tanto el mieloma que ahora en H en H se acudió con todas las personalidades del mieloma múltiple y ahora ya es miembro del grupo internacional de mieloma múltiple y además ya tiene trabajos y colaboraciones con los grupos de Latinoamérica Europa y Estados Unidos con ustedes la doctora Aline Muchísimas gracias doctor Gregorio y muchísimas gracias por la invitación vamos a platicar en 35 minutos o menos del tratamiento del mieloma múltiple es una enfermedad como ya lo mencionaron mis compañeros de una excelente forma bastante compleja en su biología y en su tratamiento lo es también entonces necesitamos definir varios puntos importantes para poder elegir el mejor tratamiento para el paciente no hay que perder de vista que lo más importante toda la academia que hacemos los trabajos cooperativos siempre deben de ser en pro del paciente porque lo que nosotros necesitamos es elegir el mejor esquema para que ese paciente se pueda beneficiar realmente y tenga una sobrevida mayor hace rato escuchaba al doctor decir que pues no podemos hablar de la curación en pacientes con mieloma y difiero un poco en ese concepto creo que es muy difícil alcanzar hay muchos proyectos actualmente trabajando para poder decir que un paciente puede curarse quizá podemos hablar de curación funcional y que los pacientes están cada vez logrando sobrevidas más largas y no hay que perder de vista eso y pues tampoco como sentenciarnos a que el mieloma siempre va a ser una enfermedad que no pueda curarse bueno entonces vamos a hablar un poco estos son mis conflictos de interés como ya dijeron son algunos pero esta es una sesión libre de conflictos de interés entonces vamos a hablar libremente de todo lo que podamos qué necesitamos nosotros considerar a la hora de elegir un tratamiento para un paciente son los factores relacionados al paciente qué edad tiene es un paciente joven es un paciente viejo tiene un buen estado funcional qué estilo de vida tiene no es igual tratar a un paciente que es fit que hace ejercicio a un viejito que tiene 80 años y que ya solo está en su casa ese paciente ya tenía comorbilidades previas al mieloma se desarrollaron las comorbilidades asociadas al mieloma está acompañada de otros eventos como por ejemplo amiloide el paciente ya era diabético tenía hipertensión tenía citopenias tenía hipertensión arterial pulmonar que eso es algo que también nosotros necesitamos considerar los relacionados a la enfermedad este paciente tenía un riesgo alto citogenético podemos acceder al riesgo citogenético hoy en día todos nuestros centros deberían tener acceso al riesgo citogenético y no solamente me refiero al cariotipo tendríamos que hacer panel fish para mieloma en células seleccionadas y como ya bien lo dijo hace un momento el doctor Adrián pues en el mejor de los casos tener perfil de genes para todos los pacientes y poder clasificar mejor ese tratamiento ¿qué carga tumoral tenía? el paciente ya llegó con fractura llegó con anemia llegó con falla renal ya tenía la expresión de CRAP o sólo un evento definitorio de mieloma múltiple o si tenía enfermedad extramedular o no recordemos que los pacientes que tienen plasmositomas generalmente múltiples sobre todo van a tener un peor comportamiento y obviamente si el paciente tiene leucemia de células plasmáticas al diagnóstico el comportamiento es aún peor y lo relacionados al tratamiento en sí cuánto va a costar el tratamiento porque no es un secreto que los costos son cada vez mayores en esta enfermedad pero también hay que tener en cuenta cuál va a ser el costo tanto para la institución como para el paciente de que ese paciente relativamente joven muera y digo relativamente joven porque la mediana de edad en mi servicio es 59 años entonces si un paciente de 50 y algo de años muere entonces qué es lo que va a pasar con esa familia con la pensión que le tiene que otorgar el gobierno o con el tratamiento que se le tiene que dar a los hijos después respecto a los costos para que esos hijos sigan estudiando y también vamos a considerar pues las vías de administración hay pacientes sobre todo los pacientes que están en medio privado que siguen trabajando mucho porque si no ya no tienen la póliza del seguro que no pueden estar a cada rato en el consultorio y hay que considerar ahí también los tratamientos por la vía vía intravenosa vía oral cada cuánto se lo vamos a dar el paciente logra independencia o no de acudir al consultorio y si el tratamiento obviamente se administra en primera línea o recaída después de considerar esos factores pues tenemos que tener el cuidado de llevar un equilibrio entre la toxicidad y la profundidad de la respuesta como vamos a ver más adelante las respuestas más profundas se han considerado mejores porque son un subrogado de tener una sobrevida libre de progresión mayor y una sobrevida mayor y esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque aunque hay metanálisis que lo avalan actualmente no se considera todavía un subrogado válido y la toxicidad que va a llevar darle a un paciente más drogas después de todos esos puntos hay que considerar si este paciente es o no candidato a trasplante un paciente que se considera candidato a trasplante debería idealmente recibir una inducción con tres o cuatro ciclos inicialmente podría haberse pensado que recibir dos drogas pudiera haber sido un buen abordaje pero conforme pasó el tiempo y se hicieron los análisis adecuados pues se mudó se mudó al triplete y ahorita vamos a ver los ensayos clínicos condensados que lo sustentan y ahora no solamente el triplete sino considerar tres drogas más un anticuerpo monoclonal como parte de la inducción de estos pacientes seguido de la consolidación con mel 200 y el trasplante del paciente después ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar una consolidación post-transplante no le vamos a dar consolidación lo vamos a dejar en vigilancia adobe-transplante mantenimiento todo eso es algo que nos tenemos que enfrentar todos los días que vemos pacientes en estos ensayos clínicos podemos ver como las drogas que usaban tres digo perdóname los esquemas que usaban tres drogas eran superiores a aquellos que usaban dos drogas y esto como ya bien sabemos debería de ser del dominio institucional pero bueno eso parece ser solo dominio del hematólogo porque los administrativos no lo ven así y tan solo solo vamos a ver el BTD contra el TD en el estudio del doctor Cabo observemos como las respuestas totales son de 93 contra 70 las muy buenas de 62 contra 28 y las completas de 19 estamos hablando de hace bastantes años ya el estudio del doctor Philip Muro que incluyó 100 y 99 pacientes tenía también una respuesta favorable en el grupo de BTD cuando lo comparaban con BD y BTD también ha sido comparado con TD por el grupo de la doctora Rosiñol y este es un esquema que a mí me gustaría resaltar y lo vamos a ver un poco más adelante ¿qué es mejor? dar BTD o dar bortezomib con ciclofosfamida y es algo que lo veo repetidas veces en los pacientes que llegan referidos de otras unidades la combinación del IMIT con el inhibidor de proteasomas es superior a la combinación de ciclofosfamida hay algunos puntos que hay que considerar aquí como por ejemplo los pacientes que debutan con falla renal pero en general los pacientes que no tienen este punto específico la combinación siempre del IMIT y del inhibidor de proteasomas es superior estos son los resultados del doctor Cabo y aquí vamos a ver cómo las respuestas completas son mayores en el grupo de BTD aquí solamente estamos viendo las respuestas al final de la inducción y las curvas son pues claramente diferentes la mediana para alcanzar la mejor respuesta es de nueve meses contra catorce meses es decir tenemos que tener un paciente catorce meses con tratamiento de soporte entiéndase medicamento para el dolor ambulancia transporte contra solo nueve meses en el grupo de BTD donde la mejoría además clínica es alrededor de los dos meses también tenemos este otro estudio de la doctora Rosiñol donde se demuestra la superioridad del borte talidexa comparado en el paciente con talidexa excepto en este pequeño grupo de riesgo citogenético que vamos a ver un poco más adelante cómo deberíamos de tratarlo los pacientes con riesgo citogenético tienen una menor respuesta completa o muy buena y observan en el grupo de talidomida con dexa cero pacientes alcanzaron respuesta completa los que tenían riesgo citogenético hay que recordar que el riesgo citogenético idealmente debe de hacerse en células cultivadas o seleccionadas la mediana de sobrevida de progresión fue de 56 meses contra 28 meses en el grupo de BTD contra BCD nuevamente observamos la superioridad en el grupo de BTD en el grupo tanto de intención a tratar como en el de por protocolo en el de intención a tratar se incluyeron los 170 de cada brazo y en el de por protocolo 157 y 154 todas ellas con PES estadísticamente significativas y qué es lo que nos puede preocupar de esta combinación pues las toxicidades entonces vemos que las toxicidades cualquiera si las infecciones son más o menos similares la trombocitopenia sí es mayor en el grupo que está recibiendo ciclofosfamida pero como es de esperarse la neuropatía pues es mayor en el grupo de los pacientes que están recibiendo bortezomib más talidomida lo siguiente que empezó a preocuparse el mundo empezó a preocuparse cuando empezó a ver que estos pacientes iban mejores si la profundidad de la respuesta tenía una correlación con la mejoría de ese paciente a lo largo del tiempo y resultó que sí entre más profunda sea la respuesta ese paciente puede estar con una sobrevida libre de enfermedad mayor y aquí vemos en la gráfica cómo la correlación de los pacientes que no alcanzaban una respuesta completa suficiente pues tenían mayor incidencia de recaídas y eso se comprobó también en un mental análisis donde se seleccionaron varios artículos donde se les hizo enfermedad mínima residual ya con los criterios de Euroflow por enfermedad mínima residual por citometría de flujo o por secuenciación y en todos ellos hubo mejoría en la sobrevida libre de progresión cuando se alcanzaba una enfermedad mínima residual negativa contra los que no habían alcanzado esa negatividad pero no sólo con la sobrevida libre de progresión sino también con la sobrevida total entonces por eso cada vez se preocupa uno más en alcanzar la enfermedad mínima residual negativa y se ha considerado o se tiene considerado que en un futuro muy cercano sea un subrogado de sobrevida libre de progresión porque la sobrevida libre de progresión en los artículos para que sea madura pues tienen que pasar muchos años y en el mieloma múltiple deben de pasar alrededor de siete años para que ese dato madure entonces si tú puedes tener una enfermedad libre de progresión una sobrevida libre de progresión o predecirla a través de una enfermedad mínima residual negativa cuando el paciente termina la inducción o cuando vas a empezar el mantenimiento eso sería lo ideal eso de verdad el paciente se va a comportar así a los siete años eso es lo que se está tratando de hacer ahora entonces una de las otras formas de ver el algoritmo del tratamiento cuando uno tiene acceso a los riesgos citogenéticos si este paciente tiene un riesgo citogenético estándar entonces idealmente el estándar del tratamiento y digo idealmente debería de ser BRD cuatro ciclos cosechar ese paciente y quizás ese paciente ya no quiera trasplantarse o tuvo otra comorbilidad o cualquier cosa pasó y si no va al trasplante pues seguir con otros cuatro ciclos y después lenalidomida hasta la progresión o si ese paciente recibe el trasplante pues pasar a mantenimiento pero cuando el paciente es de un riesgo citogenético alto o incluso tiene doble o triple expresión de estas alteraciones pues debemos de considerar ese paciente un doble o triple hit mieloma y ese es un concepto que se ha copiado de los mielomas para traer a cuenta o a colación qué tan grave es que un paciente tenga la expresión de dos alteraciones y estos pacientes deberían de recibir no solamente BRD deberían de recibir un esquema más intensivo como por ejemplo KRD o DARA BRD y cuando son doble o triple hit mieloma deberían tener deberíamos elegir un esquema con base en anticuerpo monoclonal seguido de trasplante y aquí ser un poco menos laxos con lo que quiere el paciente y un poco más convencerlo hacia decir trasplántate porque te puede ir muy mal seguido de mantenimiento con inhibidor de proteosomas en lugar de darle un mantenimiento con lenalidomida y aquí en el mantenimiento con inhibidor de proteosomas pues ahora también hay que darle un lugar no sólo al borte sino también al ixazomib que pues es oral y el paciente puede tener más comodidad de recibirlo ¿cómo sabemos que estos son los mejores esquemas de tratamiento? Bueno la mayoría de estos artículos van a ver en las referencias pues fueron publicados en el New England este fue publicado en el 2017 y los pacientes recibieron tres ciclos de BRD y se cosecharon seguidos fueron aleatorizados unos fueron a trasplante y otros a un total de cinco ciclos y los que se fueron a consolidación con trasplante recibieron BRD2 y seguido de mantenimiento ¿cómo les fue a estos pacientes? observen la enfermedad mínima residual 79 contra 65% estadísticamente significativa que es lo que nosotros estamos buscando una enfermedad mínima residual negativa obviamente también hubo mayores respuestas completas y mayores respuestas parciales muy buenas otro esquema de los que hablamos hace un momento fue KRD entonces este es un diseño muy bonito y contempla varias opciones que a veces tenemos que decidir en la clínica entonces se hicieron tres grupos de pacientes en uno de ellos les dieron carfilzomib con ciclofosfamida y dexa a todos les dieron cuatro ciclos ya sea de KCD KRD o KRD a diferencia de que los dos primeros son seguidos de trasplante el tercer grupo no recibió trasplante y aquí ya llevaba cuatro ciclos de inducción más cuatro ciclos de consolidación y después vamos a llevar a este paciente hasta 12 ciclos de KRD y este grupo de pacientes va a ser el esquema de inducción trasplante y otros cuatro es decir ocho ciclos en este caso observen y no sé si se alcanza a distinguir muy claramente pero el color amarillo que tenemos hasta aquí abajo son las respuestas completas y en el grupo de KCD es alrededor del 2% sube al 8% en el grupo de KRD al final de la inducción 11% en el grupo de KRD igual en la inducción pero observen cómo se comportan los pacientes que van al grupo de trasplante este color va subiendo en forma paulatina y al final del tratamiento es decir después de la consolidación de los cuatro o trasplante cuatro o bien los 12 ciclos de KRD el azul que tenemos aquí es la enfermedad mínima residual negativa es decir el grupo que recibió cuatro ciclos trasplante más otros cuatro ciclos es el que tiene una mayor probabilidad de tener una enfermedad mínima residual negativa y estos son pacientes de riesgos citogenéticos altos no puedo pasarlo aquí está otra de las combinaciones importantes que tenemos ahora en los pacientes con mieloma múltiple pues son las combinaciones con daratumumab ahora que tenemos los anticuerpos monoclonales en primera línea estos pacientes como ya sabemos ya se había demostrado tanto por el grupo del doctor Muro como de la doctora Rosiñol que BTD podía ser un esquema de elección que tiene respuestas muy buenas completas y completas estrictas bastante significativas bueno qué vamos a hacer si ahora esos pacientes que ya les iba bien les agregamos daratumumab bueno entonces estos pacientes fueron aleatorizados a recibir el tratamiento que se consideraba estándar cuatro ciclos seguido de trasplante y después consolidación con otros dos ciclos aquí el tratamiento ya saben que son los primeros dos es cada semana luego cada dos semanas los siguientes dos y en el tratamiento de consolidación igual es dos cada semana que hasta aquí es de donde se tiene el reporte este ensayo sigue aquí el mantenimiento y esos datos todavía están por ser publicados observen ustedes cuáles fueron los resultados de este ensayo clínico que es el Casiopea resulta que esta parte morada que tenemos aquí son las respuestas completas las azules son las respuestas completas estrictas este el lado de su derecha es el los pacientes que recibieron BTD y a la izquierda los que recibieron con DARA observen y comparen las gráficas después de la inducción 7.4 y 7 y aquí son 6.5 y 2.4 pero observen cómo este número va incrementando en forma paulatina hasta llegar a 43.3 de respuestas completas estrictas en la mejor respuesta de todo el estudio es decir cuando ya habían recibido la inducción el trasplante y la consolidación comparado con 33% de los que estaban en el grupo de BTD y esto va a ser favorable hacia este grupo independientemente de los factores que tenemos mencionados ya sea la edad del riesgo citogenético la etapa clínica si acaso el riesgo citogenético alto no demostró como una contundencia como se esperaba pero sí lo hizo en el ensayo clínico Griffin que en este ensayo clínico los pacientes recibieron el estándar mundial que en general es BRD más daratumumab contra BRD estos pacientes se alatorizaron fueron a trasplante luego consolidación con 2 seguido de mantenimiento el mantenimiento en el BRD es como tradicional con lena y en el mantenimiento del estudio Griffin es con dara y lenalidomida y nuevamente vamos a comparar las gráficas acuérdense que las moradas son estrictas y fíjense como al final de la inducción apenas es del 12% sube a 42% después de la consolidación es después de que lo trasplantaste y le diste 2% y la mejor respuesta se logró al 62% ya cuando los pacientes estaban en mantenimiento comparado con estas proporciones moradas que tenemos aquí que es del 7% al final de la inducción y 45% al final en el mejor momento de la respuesta del paciente entonces lo que nos lleva a replantearnos cómo vamos a seguir el tratamiento de los pacientes parece que ese algoritmo que mostrábamos al principio ya no es tan contundente como hace un año o dos entonces vamos a elegir una combinación moderna de acuerdo a los factores que ya mencionamos a lo que dispongamos al riesgo citogenético y entonces vamos a evaluar la enfermedad mínima residual si ese paciente sigue en positivo entonces tal vez valdría la pena llevar a ese paciente a trasplante o adicionar más drogas para ir a trasplante en una respuesta más profunda seguido de mantenimiento pero lo que se está tratando de contestar ahora es si ese paciente ya está en negativa el ir a trasplante ir a consolidación o mantenimiento va a agregar un beneficio adicional o ya sólo vamos a tener toxicidad y hay muchos ensayos clínicos desarrollándose para responder esto entonces cuando el paciente no es elegible a trasplante por cualquier razón podemos verlo también de diferentes maneras usar esquemas libres de alquilantes o inducción con alquilantes pero también debemos tener en cuenta el paciente que no es elegible a trasplante no por no ser elegible va a tener otro criterio de respuesta tiene el mismo objetivo nosotros necesitamos llevar ese paciente a la mejor respuesta para que tenga la mejor sobrevida total y la mejor sobrevida libre de progresión no porque un paciente no sea elegible no lo vamos a tratar como debiéramos y eso es algo que a veces hemos notado cuando los pacientes llegan referidos al hospital como se considera no fit o no elegible entonces le damos un esquema de menor intensidad los pacientes también deben de evaluarse su riesgo citogenético para poder elegir aquí es un poco más sencillo si el paciente tiene un riesgo citogenético estándar pues vamos a darle BRD seguido de LENA como mantenimiento o BRD si es un riesgo alto seguido de inhibidor de proteosomas como mantenimiento pero que es importante también en el paciente no candidato trasplante tenemos que evaluar la fragilidad la comorbilidad y la discapacidad que tiene el paciente en ese momento si el paciente se considera un paciente fit debería de recibir un triplete a dosis completas si el paciente es un fit intermedio considerar un ajuste de la terapia y si el paciente no se considera fit entonces elegir dos drogas o quizá agregar un anticuerpo monoclonal esas dos drogas que ha demostrado un buen perfil de seguridad y estos son algunos de los ejemplos de tratamientos la evaluación de la fragilidad es muy importante a la hora de elegir tratamientos en estos pacientes y para ello tenemos dos escalas en esta dirección pueden encontrar una calculadora muy rápida sencilla esta es la que diseñó el grupo y la publicación es del doctor Palumbo del grupo italiano en promedio uno tarda cinco o seis minutos al inicio porque pues le tienes que andar moviendo ahí pero ya cuando conoces bien la calculadora en realidad es muy rápido y utiliza tres escalas utiliza la escala de Charleston y Altscord y Valdescord y hay un algoritmo ahí para diseñar si ese paciente tiene cero eventos se considera fit intermedio uno y a partir de dos es frágil y qué vamos a tener de beneficio porque nos es útil entonces cuando un paciente es considerado fit la sobrevida de ese paciente puede ser a tres años del 84% contra 76% en el intermedio fit observen ustedes el IR el HR de este paciente es 1.61% pero cuando el paciente se considera frágil el HR es de 3.57% por eso es muy importante saber qué fragilidad tiene ese paciente y además es importante porque los pacientes considerados frágiles van a tener un mayor índice de suspensión de tratamiento por eso tenemos que tener muy claro si ese paciente de por sí ya tiene un factor que lo va a llevar a suspender el tratamiento en forma adelantada los pacientes considerados fit sólo el 16% tuvieron que suspender por toxicidad comparados con los frágiles 31% prácticamente el doble y observen el HR de 2.2 todos estadísticamente significativos otra manera incluso aún más fácil de evaluar la comorbilidad es la publicación del grupo alemán también es una calculadora ellos consideran la falla renal la falla pulmonar si el paciente qué tan rápido puede entrar al consultorio y en realidad también es muy muy rápido poder evaluarlo lo encuentran en esta dirección y ellos consideran un paciente de 1 a 3 como fit de 4 a 6 como intermedio y con 6 puntos frágil y van a tener los mismos desenlaces de los pacientes de la otra escala de fragilidad ahora los pacientes que no son considerados a trasplante que le vamos a dar dos drogas qué es mejor darles entonces en el ensayo clínico que tenemos aquí vamos a observar cómo estos pacientes recibieron RD en forma continua RD solo 18 meses o melfalán prednisona talidomida observan las curvas cómo se comportan de manera similar hasta alrededor de los 18 meses resulta que es prácticamente igual darles melfalán prednisona y talidomida que darles lenalidomida con dexas y solo se lo das 18 meses o sea no hay diferencia cuando tú suspendes la lena a los 18 meses el paciente se comporta igual y habrás gastado más dinero entonces y no tiene un beneficio entonces aquí lo que podemos observar es que debemos de continuar RD en forma continua y a los cuatro años la sobrevida libre de progresión fue de 32.6% en los pacientes continuos contra 14.3% y 13.6% de RD 18 de melfalán prednisona y el HR de este grupo de pacientes fue de .69 y también estadísticamente significativo otro ensayo clínico que nos ayuda a decidir el tratamiento de los pacientes pues es el ensayo clínico visto este fue publicado por la doctora Mateos del grupo español y el seguimiento el último seguimiento tenía una mediana de seguimiento perdón de 36 meses y la mediana de sobrevida no fue alcanzada aquí vemos si trazamos una línea imaginaria en el grupo de melfalán prednisona y bortezomib la sobrevida la mediana no fue alcanzada contra 43 meses en el grupo de solo melfalán y prednisona vean el HR.6 también estadísticamente significativo y también la mediana para el inicio del siguiente tratamiento es claramente superior en los pacientes que recibieron el triplete de bortezomib melfalán prednisona contra los que recibieron solo melfalán prednisona 28 contra 19 meses el estudio SWOG es 007 que compara el uso de BRD estamos hablando de pacientes no candidatos a trasplante recuerden BRD contra RD la mediana es de 75 meses contra 64 meses vean la diferencia aquí en esta curva también estadísticamente significativo no solamente para la sobrevida total sino para la sobrevida libre de progresión es decir el paciente no candidato trasplante tiene un beneficio de recibir un triplete ahora cuando ese paciente igual como lo que sucedió en los pacientes candidatos a trasplante agregar ratumumab va a traer un beneficio a los pacientes o no entonces hubo una aleatorización con RD que ya había demostrado un beneficio en los pacientes RD continuo recordemos contra RD más DARA y el beneficio como observamos aquí en las curvas es significativo y a favor de daratumumab la mediana de sobrevida no fue alcanzada contra 31 meses en el grupo de RD y a 30 meses de 71 contra 56% con un HR de .56 una reducción del 45% del riesgo para la progresión pero no solamente en este esquema de tratamiento también se le agregó DARA al ya conocido BMP que se había publicado previamente en el Vista el brazo del BMP se recibió idéntico que en ese ensayo clínico y se le agregó daratumumab semanal o cada dos semanas y luego el cambio al tratamiento mensual y cuando se analizó a los pacientes por grupo de edad porque una de las principales preocupaciones en este grupo de pacientes es si los pacientes ancianos les iba a ir peor dándoles cuatro drogas porque recordemos que cuando se comparaban inicialmente las cuatro drogas que dijeron que los tripletes eran mejor que cuatro pues ninguno de ellos era monoclonal entonces cuando se agregó el monoclonal a un triplete dijeron bueno los pacientes mayores les va a ir igual les va a ir peor va a tener mayor toxicidad o no la toxicidad fue similar y la enfermedad mínima residual negativa también fue similar en ambos grupos de pacientes por edad observemos aquí las respuestas completas y la enfermedad mínima residual negativa de 22 contra 6.2% es a favor de daratumumab con estadísticamente significativo cuando entonces comparamos estos tres esquemas vamos a tener el esquema de BRD que tenemos aquí en el centro observemos las muy buenas respuestas pero observemos o pongamos más atención en las respuestas completas es de 24 contra 2 en el grupo de RD contra BRD cuando se agrega a RD que es el comparador daratumumab las respuestas completas suben al 48% contra 25 y cuando se le agrega dar al BMP suben a 45 contra 25 en estos dos parecen comportarse similar pero en las respuestas completas son claramente superiores a solamente el grupo de RD en el comparador inicial y la enfermedad mínima residual negativa pues claramente superior 27 contra 7 y 24 contra 7 y todavía faltan los resultados del estudio CFEOS que van a utilizar Isatuximab BRD o BRD con daras subcutáneo y entre todo esto cómo vamos a decidir bueno se hizo un análisis sistemático y podemos observar y esto es algo que debería de ser de conocimiento de todos los administrativos y de todos los que se dedican a elegir el tratamiento observen cómo de aquí para abajo los pacientes tienen un beneficio real en la sobrevida libre de progresión a partir de RD llámese cualquiera de estos esquemas el paciente va a obtener un beneficio en la mayoría de los casos hasta punto de 57 para dar a RD pero observen ustedes talidexa CTDM el falampred ni zona como incluso cuando se compara con RD tienen un incremento tienen un 2.7 de HR entonces eso es algo que debemos de hacer cada vez más público y no solamente en la sobrevida libre de progresión sino en la sobrevida de los pacientes los pacientes que están recibiendo de aquí para arriba tienen mayor riesgo de morir que si les estamos que si les diéramos RD o cualquiera de estos esquemas eso es algo que debería de ser reconocimiento de todos a la hora de elegir el tratamiento ¿qué vamos a hacer con los pacientes con enfermedad recaída o refractaria? porque pues ya le diste un triplete y ahora pues ya recayó el paciente ¿no? qué difícil decisión entonces es bastante complejo poder elegir un tratamiento y aquí no hemos considerado el tratamiento de cuatro líneas en pacientes candidatos a trasplante entonces ¿qué es lo que tenemos que considerar a la hora de elegir un tratamiento? ¿fue durante la inducción? ¿fue durante el mantenimiento? ¿fue durante la vigilancia? ¿qué tratamiento recibió? ¿se considera LEN refractario borte refractario o BR refractario? y también debemos de tener en cuenta las condiciones de la enfermedad a la hora de la recaída tuvo un rápido crecimiento el paciente se fracturó tiene plasmocitoma llegó a la leucemia se le elevó la DHL el riesgo citogenético a la recaída es sumamente importante por la selección clonal que ya explicaba muy ampliamente el doctor Adrián y también cómo está el paciente el paciente puede haber pasado siete años y ya tener diabetes o se infartó o cualquier otra complicación y los relacionados obviamente al tratamiento como ya mencionamos entonces los pacientes se pueden considerar refractarios o no refractarios a LENA cuando no son refractarios a LENA podemos elegir esquemas como DARA LENA o si ya habíamos dado LENA en la inducción pues LENA y DARA KRD y RD o RD y si fueron refractarios pues tendríamos que movernos de inhibidor de proteosoma como por ejemplo pomalidomida o pensar en otros perdón un IMID de siguiente generación como la pomalidomida o pensar en un inhibidor de proteosoma de siguiente generación como por ejemplo carfilzomib o ixazomib pero este es un esquema que aunque está un poco más saturado a mí me pareció bastante más útil la primera si en la primera línea de tratamiento tú diste un esquema como BTD BCD BMP o bortezomib taliprednisona y lo consideras bortezomib sensible entonces este paciente puede beneficiarse de DARA LENA de XA DARA velcade de XA KRD ixar o un monoclonal aunado a un IMID pero si ese paciente se considera refractario bortezomib entonces este paciente debe de moverse de inhibidor de proteosoma ya sea a carfilzomib o ixazomib y agregar un anticuerpo monoclonal que ya sea DARA o ELO y los pacientes que son que habían recibido una terapia con dos drogas en la inducción con LENA de XA y se consideran LENA sensibles podemos volver a tratar con LENA agregando DARA o bien cambiar a un esquema con base en inhibidor de proteosomas más anticuerpo monoclonal moverlo a KRD ixar DARA POMADEXA o si se considera refractario de XA definitivamente no podemos volver a darle enalidomida y tendríamos que incluir POMA en el tratamiento pero como cada vez más de nosotros estamos prescribiendo BRD en la inducción qué va a pasar cuando un paciente BRD sea considerado en recaída si es recaída podemos retratar o agregar DARA a la línea previa pero cuando los pacientes son considerados doble refractario refractario abortezomib refractario y más allá el paciente va a volver a presentar recaída muy posiblemente estos pacientes van a ser refractarios ya dos inhibidores de proteosomas dos dos imits y posiblemente un anticuerpo monoclonal entonces esos pacientes van a ser o triples refractarios cuatro refractarios o pentarefractarios en este caso debemos de trabajar cada vez más como grupo para tener acceso a ensayos clínicos como por ejemplo selinexor venetoclax como ya se dijo los anticuerpos monoclonales biespecíficos y yo espero que algún día pues también CAR-T-CEL ¿cuál es? rápidamente vamos a ver solamente las gráficas de cómo es que se llegó a la conclusión de que estos esquemas eran los adecuados cuando se comparó KRD contra RD observamos cómo la mediana de sobrevida es mayor en el grupo que recibía CAR-FIL-ZOMIP de 26 contra 17 estadísticamente significativo con beneficio en el grupo de riesgo citogenético alto lo mismo para Ixazomib el beneficio también fue en el grupo que recibía Ixazomib con una pesta estadísticamente significativo con un HR de .74 y el beneficio también se presentaba en los pacientes de riesgo citogenético alto que es algo que siempre nos preocupa obviamente las curvas de daratumumab siempre son más impresionantes pero el seguimiento inicial aquí fue muy cortito las nuevas actualizaciones ya se ha sido alcanzada la mediana de sobrevida y el beneficio clínico de agregar pomalidomida al daratumumab se demostró en estas tres cortes esta línea de aquí que tiene mayores respuestas completas fueron los pacientes que eran naiva-dara y naiva-poma los pacientes que habían sido refractarios a dara o a poma o a ambos ninguno de estos alcanzó respuestas completas con base en ese resultado se diseñó este ensayo clínico que es 1b y aquí la mediana de sobrevida pues es de 8.8 meses acuérdense que ya son pacientes triple refractarios CARF y pomadexa también es un ensayo clínico fase 1 y aquí la mediana de sobrevida pues es bastante similar 7.2 meses en la primera línea ¿qué es lo que podemos concluir ahora? en la primera línea pues debemos de elegir un esquema si observamos este es una gráfica similar a la que vimos en los pacientes en primera línea pero estos son pacientes recaídos o refractarios cuando se hizo un análisis sistemático pues la combinación ganadora en este caso con un HR de punto 13 pues es dar al enadexa y aquí habrá que considerar qué recibió el paciente antes el siguiente beneficio esquema que beneficia a los pacientes observen el HR de punto 24 es CARF y lena dexa y yo creo que hay que darle como los pacientes que tienen riesgo citogenético alto claramente tienen un mayor beneficio en este grupo cuando se revisan los pormenores de cada uno de estos observen talidexa que bueno está aquí regresamos gracias entonces en las conclusiones podemos decir que en la primera línea los pacientes candidatos a trasplante pues deberíamos de darle cuatro ciclos de un triplete si lo permite su estado funcional seguido de consolidación con mel 200 y trasplante de células tallo y mantenimiento que ya sea el estándar que es lena y si es riesgo citogenético con inhibidor alto con inhibidor de proteosomas y los pacientes que tienen riesgo citogenético alto la inducción debería de ser con un esquema más intensivo como KRD o tripletes más dara doble o triple hit mieloma esos definitivamente deberían de ir a un triplete con vasendara o KRD y considerarlos para doble trasplante y los mantenimientos que ya habíamos mencionado los pacientes con enfermedad recaída o refractaria pues deben de considerar cómo está el estado del paciente de la enfermedad que había recibido primero para poder hacer el switch al siguiente inhibidor de proteosomas o al siguiente IMIT agregar un anticuerpo monoclonal es difícil hacer una elección hay que revisar estos metanálisis y considerar cómo está el paciente en el momento de la recaída bueno es todo gracias pues agradecemos a la doctora aquí alguien tiene alguna pregunta para los ponentes sí muy buenas buenas noches soy el doctor Gildardo Saldívar y lo único que quisiera preguntar es si el pronóstico directo de el mieloma es favorable o no porque alcanzo a entender que son máximo cuatro años de vida que quiere decir que el mieloma es completamente negativo gracias no yo creo que es importante observar cuál ha sido la evolución del tratamiento de los pacientes como usted lo ha mencionado doctor el pronóstico del paciente que no tiene acceso a un triplete al diagnóstico es muchísimo peor que los pacientes que tienen acceso a un inhibidor de proteosomas se unimita al diagnóstico y la sobrevida ha mudado de tres a cuatro años a tener una sobrevida de siete años diez años ahora en los últimos ensayos clínicos y finalmente existe este grupo de pacientes que son riesgo citogenético favorable que al diagnóstico tenían baja carga de la enfermedad que incluso ya podemos hablar de una curación funcional no estamos en funcional habrá que definir cuál habrá que definir claramente cuál es la palabra funcional o sea a quién le vamos a aplicar ese concepto pero sin duda todos los ensayos clínicos que se están desarrollando ahora el CISAR trial la iniciativa de Black Sound son para que esos pacientes lleguen en algún momento a tener sobrevidas más largas en esa parte por ejemplo esta semana vi un paciente que lo trasplantaron en el 2000 tiene 20 años de sobrevida sin datos de actividad de la enfermedad entonces el decir que no se puede curar tenemos que darlo como discurso normalmente al paciente no hay una cura en este momento pero hay pacientes normalmente un 10% que en todas las curvas de sobrevida mantienen 10, 15, 20 años en donde no hay actividad de la enfermedad y el objetivo de estos nuevos estudios estos nuevos ataques desde antes de que sea más avanzada la enfermedad como el estudio CISAR o el estudio Máster que ya es para mí el OMA que utilizan lo mejor disponible en primera línea lo que se quiere ver es que a largo plazo esos 10% sea 20% sea 30% no necesariamente vamos a poder curar a todos porque ya vimos la complejidad de la biología de la enfermedad pero esa es la importancia de combinar medicamentos de atacar por diferentes lugares porque son muchas vías metabólicas las que hay que cubrir y por eso el lograr una cuadrupleta como en este momento con un monoclonal que tóxicamente es aceptable la toxicidad de la enfermedad está dando más esperanzas para estos pacientes y actualmente con los mejores tratamientos en primera línea y en la segunda línea se calcula unos 10 años de su revida sin pensar que puede haber en 10 años para esos pacientes bueno eso hay que comentárselo al paciente que presentaron del caso que presentaron hoy porque realmente le ha ido mal recordemos que lo todo lo que prácticamente todo lo que revisamos son ensayos clínicos y son protocolos y pues todos tienen selección de pacientes en la vida real no sabemos cómo le va a ir a cada paciente y nada más así como colorario cuando antes de ser hematólogo y estaba haciendo medicina interna mi primer paciente que vi de mieloma múltiple cuando revisé el Garrison o el Harrison la sobrevida global de esos pacientes era de 6 meses entonces pues realmente hoy día pues les va muy bien a 5 o 10 años aunque son los menos los pacientes tenemos pacientes con sobrevidas a 15 o 20 años desafortunadamente son los menos pero no debemos descuidar al paciente en la evaluación constantemente para que no se nos vaya a esa parte poder identificar la recaída o la progresión y poder actuar a tiempo para poder ofrecerle todo lo que tengamos a la mano de acuerdo al lugar donde estemos ¿alguna otra pregunta? Creo que es importante agregar ahí también que el paciente con mieloma debe de recibir la mejor terapia disponible para su riesgo citogenético al momento del diagnóstico a la recaída del 100% de pacientes que se diagnostican solamente el 60% llega a segunda línea y el 30% llega a tercera porque ese paciente o progresó o tuvo alguna situación con relación a su enfermedad entonces debemos de ofrecer siempre la mejor terapia disponible al paciente y no tratar de guardar tratamientos para después porque además vamos a tener también la selección clonal y esos pacientes pues cada vez están haciendo más resistencia y que acabar con la mayor cantidad de clonas posibles al diagnóstico ¿alguna otra pregunta? Doctor Millón Yo quisiera hacer un comentario a los ponentes que felicito por sus presentaciones y por el caso clínico que fue muy interesante es lamentable escuchar lo que sucede en algunas instituciones como actualmente sucede en el IMSS porque el Issste ahorita está pasando por una época favorecedora afortunadamente pero yo creo que los líderes de esta enfermedad llámese el doctor Vela la doctora y otros muchos más que tenemos y los grupos de mieloma que están trabajando las instituciones también como cancerología que están trabajando en esto tienen que intervenir y la agrupación tiene que respaldarlos también para cambiar la perspectiva ahora también hay que tomar en cuenta que los administradores tienen que cuidar el dinero y el problema de estos medicamentos es que son muy caros también entonces los médicos tenemos que ser creativos y diseñar una estrategia que convenza a las autoridades a los administrativos pero que permita también por lo menos en algunos grupos optimizar el tratamiento entonces yo sí quiero comentar esto porque estas sesiones son muy importantes para los médicos residentes de la especialidad para que escuchen estas presentaciones que son muy didácticas pero quienes estamos al frente de los pacientes o de la hematología pues tenemos que hacer algo porque si no nos íbamos a seguir en los últimos 15 años en el IMSS el Belcade o el aportesomí por decir que además ahora es genérico y puede tener un costo mucho más accesible no es posible que siga siendo de segunda línea o sea bueno tercera y en los pocos casos segunda entonces bueno esto es un corolario a las presentaciones que tuvieron y una como dicen llamado a la acción de de quienes son los líderes de esta enfermedad en nuestro país llevamos trabajando dos años en esto yo espero que empiece a haber cambios ya hemos hecho por lo menos de manera institucional y también interinstitucional se está trabajando en ello yo espero que empiece a haber cambios que no tarden mucho ahora ha habido muchos problemas tanto por el acceso como por el desabasto pero yo espero que esto se vaya regulando y vamos a empezar a trabajar en moverlos a primera línea que ya llevamos casi dos años trabajando en eso y yo espero que pronto veamos resultados dos de aquí de la mesa han estado trabajando en eso de manera local alguna otra pregunta o comentario yo creo que hay muchos puntos importantes que comentar lo que dice el doctor mellón es cierto y hay algo en lo que todos debemos reparar la mediana de diagnóstico de mieloma múltiple en este país es menos de 60 años la mediana de diagnóstico de mieloma múltiple en el Issste son 56 años lo que significa que son y acabo de escuchar a los doctores donde estamos en igualdad de circunstancias con los pacientes significa que en México algo sucede para que los pacientes debuten más jóvenes si a eso le sumamos que tardan en promedio más de seis meses en llegar a un instituto para su atención eso explica que lleguen con mucha carga tumoral y eso explica que el pronóstico se vuelva relativamente pobre y si además le sumamos que la mayoría de estos pacientes que son atendidos fuera del Issste bueno Sedena Pemex a lo mejor no tienen acceso a drogas de primera línea creo que es evidencia suficiente para sustentar tratamientos de elección en este país porque son pacientes económicamente productivos y completamente de acuerdo en que si no se hace algo rápido los pacientes seguirán teniendo un deterioro rápido hablando en el Issste es sorprendente escuchar que sigan fuera del Issste utilizando talidexa en mi punto de vista eso es una aberración en el Issste utilizamos triplete desde el 2008 y estamos peleando en este momento para dejar dar a tu mumab en primera línea ya que es un tratamiento finito tiene un costo caro pero es finito lo que te va a ayudar a que la respuesta sea más profunda y eso te permita prolongar la supervivencia entonces no es posible que en México haya muchos Méxicos en México del Issste en México de Sedena que si tiene acceso a la enalidomida hay otras drogas de alto costo y el resto donde los médicos son tan valiosos es decir la gente que se desempeña en otras instituciones son tan valiosos que saben lo que tienen que hacer pero que no tienen con qué eso es frustrante entonces sí creo que es el momento en que todo mundo se una independientemente de las instituciones y de los egos de cada personaje con un fin común que es que la la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple sea la correcta ese es mi comentario sí ya se han estado haciendo trabajos al respecto e incluso hemos trabajado con usted en lo de las guías y el esfuerzo no ha cesado de verdad y lo estamos haciendo y también otro de los programas que estamos echando a andar es el registro nacional de mieloma ya está la base ya se autorizó ya se liberó teníamos problemas con lo de la liberación de la base por algunas de las variables que estábamos viendo pero el registro de mieloma a través de en el marco de la AME ya está listo para empezar a andar y esto que comenta la doctora pues es muy importante para que todos agreguen sus datos y podamos tener datos reales un análisis y con ellos poder hacer las propuestas adecuadas a nuestras autoridades e incluso los estudios de farmacoeconomía que también estamos viendo y como bien lo comentaba la doctora Lynn es más el gasto que se tiene con esquemas menos efectivos que dar el mejor tratamiento en primera línea y tener sobrevidas libres de progresión por más tiempo pues no sé cómo estemos de tiempo para el registro si me lo permite el doctor va a ser a través de el correo tienen que enviar su solicitud de petición para que les otorguemos un usuario y puedan empezar a registrar pacientes y tener acceso a alteraciones citogenéticas en células plasmáticas seleccionadas muy bien la última breve porque ya estamos sobre el tiempo si quisiera retomar una parte de lo que dijo la doctora si desgraciadamente somos varios méxicos entonces me gustaría más que ser varios méxicos y buscar esa unión de ser un solo méxico y también qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder ser estadistas sabemos con estadística pues nos puede decir mucho pero no nos va a decir todo pero sí me gustaría saber cuántos pacientes mueren por decirlo así anualmente de mieloma cuántos pacientes fueron atendidos en las instituciones porque podemos pensar que en el hospital central militar llega un determinado número de pacientes pero puedo entender que son afiliados igual a LISTA igual a LIMS pero los hospitales particulares dónde quedan entonces qué tan lejos o qué tan cerca estamos de acercarnos a una estadística de esa naturaleza gracias sí tenemos estadísticas locales por cada hospital y la idea del registro que ya hemos comentado es precisamente poder contestar todas esas preguntas muchas gracias le cedo la palabra al doctor Carlos Martínez bueno antes de muchas gracias les pido que le hagamos un aplauso creo que fue una excelente sesión los casos clínicos creo que muy didácticos excelente la exposición de nuestros speakers en general yo creo que se tocan temas primordiales sin afán de antes de hacer la palabra a nuestro presidente para cerrar la sesión y sin afán de polemizar bueno pues hemos estado trabajando en diferentes áreas con la Secretaría de Hacienda a efecto de optimizar recursos se está trabajando en el área de oncología los protocolos de oncología en general seguramente nos va a llevar un año porque bueno no es fácil protocolizar porque cada enfermedad lleva muchos protocolos simplemente mieloma la doctora Lino hizo una excelente revisión cada una de las enfermedades pero creo que la unión de estos esfuerzos y que están convocando a los verdaderos líderes de opinión creo que va yo espero y así es el afán que haya buenos resultados seguramente nos va a llevar todavía algunos meses para tener las mejores opciones de tratamiento que actualmente están en el mundo y ya por último antes de cerrar bueno nada más para proyectar que tenemos el programa preliminar en línea para que lo puedan consultar en la página del AME por favor pueden descargar el programa tener una idea las convocatorias están abiertas las inscripciones recuerden nuevamente quiero enfatizar los trabajos libres fecha límite es el 15 de febrero por otro lado no quiero que se genere la confusión que para meter un trabajo libre necesariamente hay que estar inscrito se solicita por supuesto que cuando menos cuando se registra un trabajo libre uno de ellos sea socio de la agrupación mexicana para el estudio de la hematología pero no es una limitante el hecho de que no en ese momento no esté registrado porque en ese momento seguramente no hay alguien que en este al día de hoy a lo mejor no tengo el registro pero en momentos se va a hacer el registro en ese aspecto entonces si va a haber la oportunidad de que se pueda meter el registro aunque no se tenga pagada la inscripción porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento dado que hemos intentado entonces es algo que queremos resolver para que todos puedan registrarse en línea al trabajo libre la única la única petición es que alguno de los si hay 10 uno de ellos sea un miembro de la AME algo adicional de lo que he comentado Martita porque yo creo que es necesario que se revise la página porque este fin de semana yo intenté subir trabajos y no me lo permitió la página siendo siendo socioactivo tuve que pagar mi inscripción al congreso en ese momento y hasta hoy porque piden tres cosas el correo la contraseña y una clave que mandan una vez que uno se ha inscrito de otra manera no podemos subir trabajos muchas gracias que bueno esto que acaba de decir ahorita la doctora Marta no es algo nuevo también lo he escuchado por eso hago la aclaración entonces vamos a resolver esa situación en aras de poder resolver esa situación el doctor Oscar entonces eso le cedo la palabra a la doctora perdona licenciada Monserrat que es nuestra administradora de la agrupación de hematología por favor Monser si quieres comentar buenas noches a todos justo el tema que estábamos comentando de los trabajos libres efectivamente no es una limitante que la inscripción tenga que estar pagada si el sistema es necesario como el pre-registro no es necesario que paguen en el momento pueden realizar su pre-registro y en ese momento van a recibir un correo confirmación donde dicen que han recibido la parte de su intención de registro y que si ustedes gustan subir un trabajo libre favor de hacerlo saber para bueno en ese momento nosotros enviarles lo que es la contraseña de acceso y puedan entrar a la plataforma de trabajos libres pero el pago de su inscripción ya sea que estén esperando ser patrocinados o si no lo pueden hacer hasta el sitio o hasta la fecha del evento ok gracias Monser quiero precisamente retomar lo que acaba de comentar la doctora Marta Alvarado porque bueno seguramente eso va a seguir suscitando controversia si llegan a tener ese punto de conflicto o necesitan apoyo por favor comuníquense con Monserrada Alame para que les apoyen a hacer el registro vamos a tratar de resolver eso a fin de que de que sea mucho más accesible amigable el sistema que permita tener mayor número de trabajos libres entonces sí pero queremos enfatizar que esta no es una limitante para poder hacer el envío lastimosamente le tocó la doctora Marta Alvarado esperemos que no vuelva a suceder esto y si llega a suceder nuevamente enfatizo comunicarse a la agrupación mexicana para la estudiomatología para resolver y que les ayuden en el proceso de hacer el registro que seguramente van a existir y vamos a tratar de solucionar estos inconvenientes Alín quiere hacer un último comentario antes de pasar el micrófono para que el cierre el doctor Oscar rápidamente muy rápido en aras del trabajo cooperativo como parte del grupo de trabajo de AME para mieloma múltiple estamos integrados al GELAM que es el grupo latinoamericano de trabajo entonces tienen abierta la convocatoria en este momento para recabar casos de amiloidosis tienen reglas de publicación muy claras y transparentes va en función a quien envía el mayor número de casos y es un trabajo cooperativo multicéntrico porque es de todos los países en Latinoamérica y de diferentes hospitales si alguien está interesado vamos a hacer la petición al doctor que sea a través de AME para que se puedan recabar los casos está ya la base de datos hecha que ustedes pueden llenar y enviar directamente al GELAM o hacerlo a través de AME y para que se tengan identificados claramente los pacientes de quién son para la publicación Bueno lo que se ha estado haciendo es que las gentes que tienen inquietudes en realizar proyectos de investigación si tienen ya el apoyo pero que la empresa que los vaya a patrocinar no les pueda facilitar el apoyo directamente lo que hemos hecho es que quien va a hacer el proceso o el grupo ya sea la persona o el grupo se contacta con nosotros nosotros con la persona que los va a patrocinar y hacemos un convenio y de esa manera se logran mejores efectos para el desarrollo en el caso de la doctora Lin y el lector Gregorio así hemos estado trabajando también con el grupo de leucemias mieloblásticas agudas y yo sé que hay inquietud ahí por la formación de algunos otros grupos o grupos que ya están trabajando y que necesitan apoyo hay un grupo por ahí del hospital del centro médico nacional en mielodisplasia en mielofibrosis lo mismo les he dicho traten ustedes de hacer por ejemplo en el caso de con algún laboratorio necesitan el apoyo de algún medicamento para hacer el trabajo entonces hacer inmediatamente el contacto con la agrupación hacemos el convenio y vía laboratorio deposite el apoyo que les vayan a dar a ustedes y nosotros se los proporcionamos a la gente que vaya a trabajar yo creo que es la única manera que podemos trabajar y de esa manera poder colaborar con todos ustedes AME no tiene fondos suficientes como para apoyar los proyectos de de investigación pero si podemos nosotros ser avales de los programas que estén desarrollando entonces voy a permitirme darle su reconocimiento a cada uno de los de los participantes en el en el desarrollo de cada uno de los temas a la doctora Atenas Villela Peña doctora agradeciéndole infinitamente su doctor Miguel Ricardo Ríos Rodelo también doctor agradeciendo su participación doctor Gregorio Ignacio Ibarra doctor Adriana Alejandro Ceballos y gracias doctor por la el doctor viene desde Mérida así que doblemente le agradecemos y la doctora Lynn Guillermina Ramírez Alvarado que es una entusiasta de ya saben de qué y desde luego si no hay ningún otro comentario agradecerles su asistencia y que no se olviden del curso que tenemos 14 y 15 la próxima semana viernes y sábado bienvenidos y les va a servir van a ver hay ponentes extraordinarios y además tenemos tres speakers que vienen de la Sociedad Americana de Hematología buenas noches muchas gracias 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 por ver el video.